¿Cómo están queridos amigos? Les doy la bienvenida a este nuevo estreno en vivo y en directo. Seguimos al aire haciendo mentiras verdaderas a través de las pantallas de la red. El reloj ya marca las 10 de la noche y nuestro hashtag de hoy nos habla de una historia de vida. Una historia de vida que queremos recorrer de principio a fin, que quizás ustedes conocen algunos episodios, pero hoy día queremos entenderla desde el corazón. Hoy día conversamos con el Dandy chileno. Hoy día nos reencontramos con... Vamos a hablar desde el corazón, va a ser un programa desde el alma, voy a conectarme con la gente, quiero que conozcan otro Dandy. Eso queríamos Dandy. Un pituco sin lucas. Te autodefiniste como un pituco sin lucas, así que ese es nuestro hashtag desde ahora. Maravilloso. Pitucos sin lucas para que pregunten y opinen. Tenemos nota introductoria, estamos con el Dandy y tú estás en Mentiras Verdaderas. Un loco lindo, así se describe a Juan Cristóbal Foxley, más conocido como el Dandy chileno. Abogado de la Universidad Católica y con estudios de posgrado en Londres, pocos saben que este reconocido personaje tiene una amplia experiencia en banca corporativa y privada en Nueva York, entre varias otras cualidades. Es hijo del doctor Roberto Foxley y la destacada periodista Verónica Detmer, quien estuvo mucho tiempo a cargo de las páginas sociales del diario La Segunda. Con una infancia feliz, el Dandy era el hermano del medio y el más regalón de su hermana menor. Pero no todo fue felicidad, ya que a los 7 años su padre tuvo un accidente automovilístico que marcó la vida de Juan Cristóbal. Siempre fue un destacado alumno en su colegio Verbo Divino. Tras recibirse como abogado, logró viajar a Estados Unidos y obtuvo los mejores trabajos en excelentes empresas. Tal fue su éxito que comenzó a ser invitado a fiestas del Jet Set en Nueva York. Ahí conoció a cientos de celebridades con quienes se fotografiaba, hecho que lo llevó a escribir columnas para diarios chilenos que lo hicieron conocido en el país. Y fue las últimas noticias quienes lo apodaron como el Dandy. Tras su éxito comenzó a ser invitado a programas de televisión, como de Peapa con Pedro Carcuro. Luego recibió llamados para participar en programas de telerealidad. En España estuvo en dos reality, uno por Antena 3, Supervivientes en Kenia. Y el otro donde ganó fue Despega Como Puedas de Telemadrid, para luego llegar a Chile y ser parte de Pelotón de TVN. Actualmente el Dandy se encuentra pasando por un buen momento gracias al soporte de sus amigos, que lo han acompañado desde siempre. El pituco sin lucas de la televisión chilena llega al estudio de mentiras verdaderas para contarnos detalles de su vida, sus mejores anécdotas y mucho más. Querido Dandy, tú vienes de una familia privilegiada. Tuviste una educación de elite. Es verdad. Cuéntame un poquito de tus primeros años, de tu infancia, de tu familia, de tus viejos. Yo, mi papá es doctor, es ginecólogo, maravilloso, un ser de luz. Mi mamá es periodista en la Universidad de Chile. Tengo dos hermanos, un hermano mayor que es ingeniero de la Católica, casado con la Verónica Boloco, y mi hermana Verónica que es la que me ha acompañado en todos los procesos de crecimiento personal y que está casada con un diplomático maravilloso que es como mi hermano también, mi partner que es José Miguel Capdevila. ¿Cómo fueron esos primeros años en Verbo Divino? Ah, yo, en Verbo Divino era un desastre porque ya era un poco disfuncional. Ya tenía recursos mediáticos extraordinarios. Fui elegido mejor compañero en cuarto básico. Tenía buen promedio de notas. Tenía 6,4. Toda mi enseñanza media tuve 6,4. Yo viví de chico rodeado de animales, de gallinas, patos, gallinas de la pasión. Les vendía a las viejas cuicas de mi mamá que eran amigas, la Mary Rose, toda esa, la Mary Rose, Mike Gill, toda esa. Yo les vendía huevitos de la gallina de la pasión y el cacho que llegaba al cabro chico a vender los huevos a precios. Fue un accidente en auto ese, ¿no? Sí, mi papá venía de ginecólogo, venía a recibir al hermano de la Carolina Smith, sacarlo de la guata, de la mamá. Venía de un parto. De un parto, claro. Y en la costanera, chocó de frente contra otro auto y quedó en coma durante tres meses. ¡Chuta! Y era el doctor más mi papá. Todas las mujeres le pedían hora por lo sexy que era, lo hermoso y lo cálido que era, lo bonito que era como persona para conversar con él. Estaban todos, la mitad de las personas embarazadas estaban enamoradas platónicamente de mi papá. Y le pedían visitas ginecológicas para conversar con él porque era realmente un ser de luz. ¿Cómo fueron esos dos meses en coma, en lo familiar? Muy difícil. Mi mamá se borró un poco, no colapsó. Fue a Estados Unidos un tiempo. Nosotros, muchas amigas de mi mamá nos entretenían. Yo tenía siete años. Muchas amigas de mi mamá me llaman al zoológico, al manpato, a puras huevas para distraerme. Y yo me pasó de tener un papá que me llevaba al Club de Polo, que éramos miembros del Club de Polo y todos los pitucos con Lucas. Pasamos a ser pitucos sin Lucas. Mi mamá se tuvo que poner a trabajar en la segunda, en la vida social de la segunda, y pedir en el Colegio Verbo Divino donde yo estudiaba que nos hicieran becas o que nos pusieran una mejor salada, un mejor que pagáramos menos. Claro, una reducción del... Del costo. Del costo mensual, digamos. Sí. ¿Y qué pasó después de esos dos meses? Mi papá se transformó en un ser más espiritual porque vio su resurrección de haber sobrevivido a un choque tan fatal que salió en las noticias, salió el auto destruido, todo. Nosotros lo vimos, esas noticias las vimos. Y de ver que Dios lo había privilegiado porque mi papá era un señor de los benedictinos. Yo pasaba la colecta de los benedictinos y la fila de atrás era la familia Lacón y Santa María. La chúcara y su Juan Pedro y su otro, su papá, que es fiscal del banco no sé cuál. ¿Fue un trauma ese para ti? Sí, mucho. Muy fuerte porque yo quería un papá que me jugara tenis, que jugara fútbol, que nos riéramos. Y se transformó en un papá introspectivo, de mucho amor, pero ya no era el ser alegre de quien a los 15 años pudiera hablarle de mujeres, la figura paterna del consejo. ¿Cómo fue el proceso de recuperación de tu viejo? Se demoró como un año. Pero después de eso, tuvo la lealtad de mujeres como la hermana Jaime Guzmán, la Rosario Guzmán Errazuri, que tiene una historia de vida heroica, tiene dos muertes en su familia, religiosa total, y logró con mi papá una conexión total, y era su amiga confidente, junto con mi mamá, que fue muy leal a mi papá. Y fue muy bonito el amor que se tiene. Van a cumplir 50 años de casados este año. Mira, ¿qué te gustaría decirle? Si me están bien, están jodidos, me tienen que ver. No vean Jerko Puchento, y no vean la final de reality, que esas hueás no sirven. Ya hablaremos de tu propio reality, Dandy. Estás al tanto de todo, parecís ejecutivo de tele. Sí, no, pero si no tengo nada que hacer, pues Nacho, no gano los 8 millones que vos ganás. Ojalá, güey. Me subiste el sueldo. Y no tengo Movistar, Movistar. ¿Verdad que es nuestro auspicio ahora, además? Sí, para ellos. Oye, Dandy, tú cuando eras chico, ¿en qué minuto te das cuenta que eres efectivamente un privilegiado? O sea, que vives en un ambiente de privilegio, de educación de élite, como te decía, o era lo normal y sentías que esa era la realidad de todo. ¿Cuándo tomas conciencia social, podríamos decir, del país en el cual vives? Yo soy muy amigo de las nanas. Las nanas siempre en mi vida me han querido como su hijo propio. Y hasta el día a día de hoy, soy el Luis Miguel de las nanas. Me adoran todas las nanas porque tengo... Lo primero que llego a una casa es saludar a las nanas. Mis primeros amores fueron con las nanas. Mis primeros besos fueron con las nanas. Ah, ¿en serio, Dandy, a ese nivel? Sí, todo. ¿Tu primer romance fueron con las nanas en la casa? Sí, todo, todo. Mis primeros... Eso es para tu voz, eso no se hace. Bueno, pero bueno, pero eso lo saben ahora, estoy confesando. ¿Cómo se llamaba esa nana, la de...? La Lala, la Lala. ¿La Lala? ¿Y buena moza, la Lala? Sí, era buena, pero se fue con un Paco. Entonces, jodimos, el Paco me podía después poner balazos. Sí, claro. Pero fue tu primer romance... La Lala, sí, muy buena onda, la Lala. ¿Solvido? Sí, era buena onda, era voluptuosa. ¿Era voluptuosa? Como de botero. Mira. Oye, pero no me respondiste la pregunta, porque una cosa... ¿Cuál es? Una cosa es confidenciar historias, realidades con quien ayuda en la casa. Sí. Y otra cosa es conocer otras realidades de plano, digamos. La verdad, no me pidáis que yo, como vamos a hablar después, la depresión endógena se tiene desde que se nace. Por lo tanto, los estados de éxtasis vitales que tenían Newton, Beethoven, Van Gogh, Churchill, Catherine Zeta-Jones, Robert Downey Jr., el Iron Man, Sting, son procesos que se viven desde el nacimiento. Y sin medicación, tú vives en Fantasilandia hasta que te llega la medicación. A mí la medicación me llegó a los 40 años. O sea, en el fondo, lo que me quieres decir es que... Que yo viví en Fantasilandia, yo no entendí... Independiente del lugar donde te había tocado nacer. Independiente de esa cuna de oro. Yo andaba en micro y todo, yo no era el pituco de... Por mi mamá trabajaba y mi papá trabajaba en el Hospital Salvador después del choque. Y yo me iba en micro y no era una cosa de lujo. Yo iba a la nieve a esquiar a los 15 años en un camión de Coca-Cola colgado porque le hacía adeo. Y me colaban en el andarivel, me ponía el enchufe así, pum, y le saludaba a todos. Como le fue al Colo-Colo ideal que controlaba los tickets. Oye, Andy, ¿y en qué minuto tú dices voy a ser abogado? Yo me encantaba la cosa histriónica, el sistema americano de estos juicios de... De película. De película, de not guilty, not guilty, como el juicio de Michael Jackson. Perfecto. Not guilty de O.J. Simpson. Claro. El globo no fit, el guante no calza. Y tú decías yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Pero eso en Chile, antes de la reforma procesal penal, los juicios eran por escrito, no eran orales. No eran como el caso Penta que se resuelve en 20 días todo procesado y todo era eterno. Ante a puro papel cosido era. Y yo para escribir como buen depresivo endógeno, porque no le voy a llamar bipolaridad porque es más inclusivo el depresivo endógeno y la gente más sencilla lo va a entender. Y porque en Chile hay 200 mil bipolares y dos millones de depresivos, que quiero este programa dedicárselo a ellos. Por supuesto. Porque es muy difícil vivir con una enfermedad. La mía es una lucha de todos los días. Mucha gente se suicida con mi enfermedad. Lo tengo claro, Dandy. Yo creo que el testimonio que le vas a poder regalar a la gente hoy, porque tenemos mucho... Es un testimonio de alegría. Yo no... Yo es un testimonio de alegría. Yo creo que es un ejemplo también de cómo sortear los momentos duros, los momentos difíciles, y donde muchas veces el diagnóstico no es acertado o es tardío. Pero antes de llegar a eso, cuéntame un poquito de esos primeros años en la universidad, ¿no? ¿No te entiendo, Dandy? Hiciste tu primera aparición en televisión, algo que la gente no tiene idea porque no tiene nada que ver con los reality, con la pagando. ¿Qué hagas? Es un fricazo. Bueno, esto es de Woody Allen. Bien, imagínense, Juan Cristóbal Foxley, 784 puntos en la prueba de aptitud, el número 20 en la selección de la católica. Mateo Total. Número 10, compañero de curso Felipe Ule, la gente de Bolivia, de chilenos en Bolivia. Y resulta que a los 18 años se me ocurre ir al Sábado Gigante al concurso El Doble de Superman. Porque la hermana de un amigo me dijo que me parecía a Clark Kent, con anteojos. Y ahí dos fracitos te dijo, ¿Quién le dijo que se parecía? Y me dijo, ¿Quién no? Porque la primera etapa, Claudio Bukovic, que está muerto ahora, pero que fue un santo conmigo, me llevó dos veces a vértigo. Me dijo, tú saliste segundo, tienes que competir con el primero, que era igual a Superman. Igual, igual. Y yo era más o menos nomás, pero bueno, pero dicen, ahora pasan al camarín a ponerse de ropa de Clark Kent a ropa de Superman. Y te pasan una zunga amarilla, una capa roja, el Superman así, y una cuestión de plumavit que era la kriptonita que había que romper. Y yo me escapé, porque dije, al día siguiente tengo examen de derecho romano. ¿Ya? ¿Con qué cara voy a aparecer si aparezco en la televisión rompiendo una plumavit con una zunga amarilla con paquete más encima? Pero para, ¿y está ahí a guatemelar? No, era, no, con el traje completo. Ah, no era de vedeto. No, pero no, te lo pasaban para que te lo fueras a colocar al camarín. Claro. Y yo ahí me fugué. Y el otro Superman está más... No, pero Claudio Bukovic, hasta el día de hoy, no hoy, pero hasta el día que vivía, me dijo, tú me cagaste la continuidad del programa, tuve que grabar de nuevo la selección. Oh, y te escapaste. Me escapé. Literalmente, como, ¿por dónde está la salida? Me escapé. Sí, pero es que fue un momento de, porque era una hipomanía total, era una locura total el estar ahí, pero igual como Amaro Gómez Pablo fue al hombre ideal. Sí, claro. O Juan Carlos Eijols, que es el líder de la Adolfo Ibáñez, fue también al hombre ideal, compañero curso mío en la católica también. Y conversaban esto en algún minuto. ¿Nunca te encontraste con Amaro para discutir sobre el tema? Yo con Amaro me encontré, lo respeto mucho, me encontré, me invitó a su casa a comer en Londres con su primera mujer, Pilar, que se murió. Y fue muy bonito Amaro, acompañó a su mujer en Miami, le pagó todas las cuentas médicas, antes que fuera su mujer la puso en su seguro médico, y en Londres la vio morir, para después casarse con la Maya Forge. Pero antes fue la Pilar Ruiz, creo que se llamaba, y a mí me convió a comer, y fue muy bonito ver a una persona que acompañara al amor de su vida morir. Habla muy bien de él, yo no sé por qué no tiene en la encuesta, no se ha sabido comunicar bien en las noticias, en su liderazgo, porque hace programas bonitos. Hizo uno un programa contigo de los trasplantes. Sí, claro, luchadores. Muy bonito, que yo lo encontré, incluso el Tata Díaz estuvo ahí. Ayer estábamos discutiendo de eso, y como el Tata también había querido participar del proyecto, entendiendo la potencia. Hablaba que era una política pública. Exacto, en un país que hay tan pocas donaciones de órganos. Claro, porque... Estamos al debe, pero de una forma... No, claro, porque los familiares se niegan. Exacto. Oye, Dandy, pero volviendo a esa historia ya, ¿esa es tu primera vez en televisión? No, si tengo fliqueríos, tenemos un programa de ocho horas, pues, weón. Pero hablando de televisión, participaste en varios reality. Tuviste uno en España, mira, los tengo anotados acá porque tengo un torpedo, respecto a un programa que se llamaba Supervivientes de Kenia. Sí, eso fue maravilloso. ¿Qué era eso? ¿Cómo llegaste a un reality en España? Porque la cónsul honoraria en Canarias de España, Sandra García San Juan, era íntima amiga de la manager de Julio Iglesias. ¿Ya? La Susana Uribarri, que es la hija de Alfredo Uribarri, que era manager de Julio Iglesias. Sí, tenía ahí más amigos de Rubén. Bueno, y resulta que ella estaba a cargo del casting en Europroducciones, que eran los que hacían los castings. Competir para eso era competir como para el gran hermano. Y resulta que yo llego y me conseguí con unos negros de Nigeria, que eran amigos míos, un Lamborghini. Llegué vestido Dandy con 15 kilos menos, con 20 años menos, con otra pinta, más winner. Y todo, y llegué el Dandy de Wall Street a la selva africana de supervivientes. Ah, ese era el concepto. Y te dejaban llevar una herramienta de supervivencia. ¿Qué llevaste? Una botella de champán de 13 litros. Champán cristal. Y los otros participantes llevaban, no sé, brújula. No, llevaban cosas. Yo una brújula me decían, ay, que nos pasaron unos mapas cagones como unos papiros. Ya. Y decían, camine 200 kilómetros, no, que 200 metros al norte. Y yo decía, ¿cuál es el norte? Esta güeya, esta güeya, esta güeya. Tú con tu botella de champán. Yo jamás había sabido en una brújula, en mi vida sabía. Bueno, pero yo supe, me echaron el primero. Toda España me odió porque me tomé todo el agua. El primer día me tomé el agua a todo el grupo para todo el día. Y me odiaron. Pero bueno, pero descubrí el fuego. Porque el fuego, las mujeres, se escondían el encendedor en su parte íntima, dentro de una toallita o cualquiera cosa. Ah, hacían ahí una... Así hacían la trampa. Claro. Pero yo descubrí, yo estaba tan desesperado por prender el fuego, porque en Kenia en la noche hace 5 grados bajo cero. En el día 45 grados de calor, pero en la noche 5 grados bajo cero. Congelado. Congelado. Y en short, porque no te dejaban colocarte nada. Y llegué y yo vi que estaba la cámara tan potente como el foco este que me está iluminando. Ya. Y yo le tiré paja que había en el suelo, se quemó la cámara como de 500 lucas, pero prendimos el fuego, weón. Y el combustible era la cámara. El combustible era la cámara. Pero salió maravilloso. Pero para dejarte la cagada. Prometheus, trae el Zeus, trae el fuego. Y te sacaron cagando el reality, ¿no? No, al revés. El director me dijo, quédate, weón, tú creas conflicto, eres maravilloso para un reality. Si en los reality, los weones que funcionan son los disfuncionales. ¿Así nomás? Sí, por los que están un poco chispeados. Oye, para ahí, ¿cuánto tiempo duraste en Kenia? En Kenia duré 15 días, pero después me fui a comer langosta al Ritz, a Madrid, con mi amigo, un viejito de 75 años. Todo eso está en mi página web, juancristobalfoxley.cl, juancristobalfoxley.cl. Y yo escribo una vez a la semana todo lo que me pasa. La vida de Bolaño, la vida de Vargas Llosa, la vida de, bueno, de 500 personas. Escribí maravilloso esta semana de contingencia, coyuntura y todo. Oye, espérate, ¿cómo se llamaba el otro? ¿Despega como puedas? ¿Despega como puedas? Eso sí que fue un friquerío. Oh, por Dios, lo que fue eso. ¿Cuánto tiempo pasó entre Kenia y el despega? No, primero fue el despega. Ah, ¿ese fue tu debut de los reality? Sí, eso fue genial. Eso fue, yo iba caminando de chaquete, corbata, vestido. Yo tenía un bembé descapotable que lo estacionaba en la sede de la gerencia general de mi banco. ¡Guau! Y llegaba escuchando música del DJ Tiesto, que era la mejor música que había de Ibiza. Y llegaba en la mañana todos los guardias, y todos los guardias me saludaban, todo el descue. Y yo llego y resulta que se me ocurre, estaban en la cámara de televisión, en la calle. Y había un gallo parecido a Felipe Camiroaga entrevistando a pura gente en la calle. Y usted quería irse al Caribe y nadie podía, porque todos tenían jefes, todos tenían responsabilidades, hijos, niños enfermos. Cualquier cosa normal, gente normal. Y de repente les toca a este loco, que, ¿quiere irse al Caribe? ¡Ya! ¿Dónde? ¿Dónde hay que ir? Ya, ¿qué? ¿Y dejaste la pega botado todo? Sí, pero la dinámica del concurso era que había que ir donde el jefe a despedirse, a pedirle permiso. ¿Con cámara? Con cámara. A donde la mujer, a pedirle permiso, irse en auto que te llevara a alguien. Y yo inventamos, mi jefe ni cagando, era un súper pirulo como el club de golf de los leones. Y dije, no, voy a este viejo, me va a echar por loco. A un junior lo hice pasar por mi jefe. Oiga, oye, oiga, don Paco. Bueno, hice todo un friquerío. Y don Paco, por supuesto. Pues, joven, tráeme una negrita para mí y todo. Y llegamos después a mi vecina que tenía un perro Golden Retriever, un labrador, y un mini, pero de los chicos, antiguos, vintage, precioso. Y ella era preciosa. Bueno, y llego y digo, ya, bueno, me tenéis que llevar al aeropuerto con Felipe Camiroaga de España, con los dos perros. Llegó toda la familia, los Waltons. Como si fuera tu mujer. Como que fuera mi mujer, a despedirme. Armarte toda una pantomila. Y me gané la, porque había que abrir la cuestión, porque competí ahí como con cinco más, y tenéis que abrir un sobre por 10.000 euros, más una semana en República Dominicana. Y abrí el sobre y me gané la cuestión. Y llamé a mi oficina. ¡Estoy enfermo! ¡Estoy enfermo! ¡Ay, qué friquerío más grande! ¿Y te engrupiste al jefe real? ¿Te engrupiste el reality? No, al jefe real no me lo engrupí, llamé a una mina de recursos humanos. ¡Excelente! Te senté la licencia médica, después me puse, anduve con protector solar número 50 para no broncearme de nada. Para ahí, fuiste, grabaste el reality y volviste. Sí, pero es que el reality no se grababa ahí, se grababa hasta el avión. No te acompañaban a República Dominicana. Sí. Te acompañaban en la despedida, en toda la cuestión. Lo entretenido era, ¿cómo había alguien tan freak que no tenía obligaciones con la sociedad como para ir sin responsabilidad por la vida? Y yo decía, que bueno, me están haciendo un piloto de televisión. Esta es una película de Woody Allen. Exacto. Van a ver el carisma que yo tengo, me van a llamar de Hollywood. Ah, esa era tu aspiración. Esa era mi aspiración. Los 10 mil euros eran una cagada. Claro. Esto es un sueldo mínimo, ¿no? Los 10 mil euros eran una cagada. ¿Y qué pasó después? No, después nada, estuve en el programa, causó sensación. Ligorio García se llamaba, Tele Madrid. Despega como puede, Ligorio García, Tele Madrid. Por favor, la cuarta, publiquen esta anécdota, está muy divertida. Si no, llámenos a don Francisco, porque con don Francisco se me olvidó contarte. A ver. 20 años después, en Nueva York me lo encuentro en la calle, saliendo al hotel. 20 años después de ser el doble de Superman. El doble de Superman. ¿Ya? Y dije, ojalá que no se acuerde de que lo deje plantado. Y llega, y él conocía a mi mamá, era amigo de mi mamá. Y me encuentro con él y la señora Temi, su mujer. Y me invita a comer, a almorzar. Y almorzamos. Y no salió el tema, menos mal. Pero bueno, no. Ay, ¿te invitó a almorzar, don Francisco? Sí, cariñoso. Pero después, cuando Francisco estuvo, otro anécdota más. A ver. Que se celebraba los 20 años del Sábado Gigante Internacional. En Miami. En Nueva York. ¿En Nueva York? Sí, en el Tablet on the Green. ¿Pituco? En el Pituquísimo. Y estaba conviada a la Sofía Vergara cuando no era famosa, pero pololeaba con Luis Miguel. Guapa. Y yo me tomé como dos botellas de champán yo solo, para atreverme. Era un Viagra, pero en botella de champán. ¿Para acercarte? Para acercarme. Y engrupé la que yo le dije que tenía yate, que jugaba polo, que pura grupo, puro grupo que daba lo mismo. Pero en ese tiempo yo trabajaba en un banco suizo, tenía un sueldo bueno. Pero no como para fomentar a la Sofía Vergara que tenía a Luis Miguel de Polo. Te dio pelota, ¿no? Yo me estuve como dos horas hablándole de todo. De Colombia, como el vallenato y no sé qué. Inventé unos grupos freaks. Sin la lata que para todo esto tengo testigos, pero todos mis testigos son pirulos y nadie se atreve a hablar en televisión. Otro amigo me contó una vez que fuimos a una fiesta con la Kate Moss, del Vodka Absolute. Y era un englú, y le presenté a la Kate Moss. No, te vas a... Y yo era tan alcohólico en ese tiempo, perdón la confesión, que en vez de preocuparme de la Kate Moss, me preocupé de pelarme las botellas de Vodka. Y al final llego a mi casa y ya eran con agua. Ah, era pura, era pura... Era escenografía, no era... Puta, Dandy, güey. Me perdí a la Kate Moss. Oye, Dandy, yendo hacia atrás, estudiando en la Católica. Sí. Tengo entendido que Jaime Guzmán te hizo clases, ¿no? Sí, muy profundo. Fue un profesor. Las clases de él eran una arte estética, porque tenía una simetría en su argumento que no te hacía ver la maldad de la ideología de Pinochet. Mira. Te hacían ver la articulación que había en el derecho de propiedad, en el respeto a la ley, el estado de derecho, pero también existía el artículo 19 transitorio, que el que se aplicaba y se echaba todo a perder. Exacto. ¿Qué opinabais tú de Jaime Guzmán en aquella época? Me parecía una persona, hermano de la Rosario Guzmán, la mejor amiga de mi papá, por lo tanto, opino los mejores términos, como tenía una dicotomía como persona, porque cómo una persona católica, tan católica, podía estar de acuerdo con un torturador que mató a 3.000 personas como Pinochet. ¿Tú estuviste en el Campo Oriente el día que asesinan al senador Guzmán? No estuve, pero estuve al día siguiente. Estuve en el funeral. Estuve en el ambiente que se rodeaba. Era un ambiente de pena, porque había muchos seguidores. Jaime Guzmán tenía... Un séquito. Y mi profesor guía de mi tesis de grado, que yo me saqué en nota 6, era Andrés Chado, que era su mano derecha, que fue mi profesor guía de mi tesis de los derechos de misión en el medio ambiente. ¿Qué tan confuso, enrarecido estaba el clima ahí en el Campo Oriente? Era extraño el Campo Oriente en ese tiempo. Un asesinato en dictadura, un senador... Sí, y también... Perdón, en democracia ya, año 91. Sí, año... Sí, pero era un ambiente extraño. A mí me tocó, incluso antes, porque yo entré en el 86, él hacía clase de Derecho Constitucional. ¿Desde el 86 que tú conocías allá? Sí, sí, lo conocí. A Jaime Guzmán. Era magnético. Tenía un aura. Y se vestía como antiguo, con unos relojes como de los años 40, con unos cuellos como así de hasta acá las camisas. Unos patas de elefante, como que cero vanidad en la cosa material. No le gustaba la plata. Es como la bachelet. A la bachelet no le gusta la plata. Si no, se habría quedado en Nueva York. ¿Por eso sientes que es tan doloroso lo que le ha sucedido con su hijo? Sí, yo creo que... Pero ahora hay un paso positivo, que la Natalia Compañón devolvió mil millones de pesos. Lo que deberían haber hecho una demanda de resiliación de contratos, se llama. Uno resilia el contrato. Interesante esto, abogado. Explíqueme. De cómo un acuerdo significa que yo recibo un contrato. Las partes acuerdan desartir algo que ya hicieron. Perfecto. Y se vuelve atrás, digamos. Nunca se hizo el negocio. Pero puede haber resaltimiento de perjuicio, porque alguien dejó de ganar esos mil millones de pesos puestos en un depósito en UEFE. Exacto. Ganan plata. Entonces dejó de ganar esos dos mil millones. El señor Hugo Silva, creo que, de los nueve mil quinientos millones, dejó de ganar plata. ¿Eso es lo que tú crees, cedió el hecho desde un principio? Porque sí, porque creo que la presidenta es una presidenta moral, es una presidenta que este hecho le causó una caída en la popularidad. A los diez puntos le ha dolido mucho. Y ella es la mamá de Chile, pero también es la mamá de Sebastián Dávalo. Y creo que ayer Copuchento se le ha pasado un poco la mano. ¿Se le ha pasado la mano ayer? Sí. ¿Pero qué tanto puede influir lo que finalmente todos quieren escuchar? Es verdad que... El problema es mucho más grave que un... No, Jorge Razuri, Jorge Razuri, que es el dueño del Banco Pactual, decía que los nietos de la bacheleta iban a tener el 1%, iban a estar dentro del 1% de la población más rica de Chile, por esos dos mil quinientos millones. Pero si tú entiendes bien, entre el socio que tiene la Natalia Compañón, que son dos mil quinientos, dividido por dos, son mil, más ahora los mil divididos son 350 millones al final los que son. Los que 350 millones no son, es una cantidad abismante para mucha gente. Por supuesto. Pero para lo que hay de riqueza en Chile, mal distribuida. Chile es el país que tiene la peor distribución del ingreso de Latinoamérica y por eso tiene los mayores éndices de depresión. En Chile hay un 20% de la sociedad que tiene la depresión. Bueno, por eso hay otros temas también, pero principalmente... Ya, pongámonos divertidos, que esto es muy denso. Pero volvamos, volvamos, volvamos. Otro fliquerío, por favor, que si no... ¿Cómo nace el apodo de el dandy chileno? Y antes de eso, ¿cómo demonios el abogado de la católica se termina vinculando a celebridades de Hollywood? ¿Qué pasó ahí? Yo trabajé en el Banco de Boston, en Chile, en la Fiscalía, en los mutuos hipotecarios, y ahí yo funcionaba timbrando estampillas. ¿Ya? Y yo no era para eso. Pero sin embargo, mis dos jefas eran un amor. Yo estaba enamorado de las dos, la Evelyn Ross y la Sonia Cárdenas. ¿Y te aburriste rápido de esa pega? Me aburrí, me fui a Estados Unidos a una beca a South Carolina. ¿Ya? A estudiar un año inglés a la Universidad de Columbia, South Carolina, y un pueblo de puros mormones, en lo cual no podía relacionarme con ningún latino, porque no había latino. Y todo hablaba en inglés todo el rato, y fue maravilloso. Puros mormones, yo iba a clases de mormonería. ¿Mormonería? Con tal de aprender inglés, a mí me servía todo, ¿me entendís? ¿Y en qué minuto las clases de mormonería se convierten en carretes con señorías? Porque después me fui al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Ya? ¿Otra pega? Otra, el BID, que tiene una importancia en Chile salvaje por las cooperaciones técnicas internacionales, que tengo a mi mejor amigo, el Pato Cortés, que trabaja ahí. Y yo trabajé ahí un año, en la Fiscalía Legal, bueno, y me pasó, espérate que me perdí. Estábamos en el, te cambiaste de pega, te fuiste al BID. Me cambié de pega, me fui al BID. Y ahí voy a un concierto de Julio Iglesias, en el Carnegie Hall. ¿De público? ¿De público? ¿De público? Y en primera fila está sentada uno de los directores del holding más importante de este país, que vale 22 billones de dólares. 22 mil millones de dólares vale ese holding en este país, que no lo puedo decir cuál es. Ya. Y uno de los directores, que tiene 11 directorios dentro de ese holding, le caí bien a su mujer. ¿Ya? Y a su hija. Ah, o sea, entraste como un winner ahí. Y ahí, justo Julito estaba con él, me va, me va, me va, me va, me va, me va la vida. Y yo, teniendo un lobby, pero yo le bailaba, me va la vida, me va la fiesta de aquí y de allá. Bueno, y terminamos tan divertidos, porque terminamos, tú eres chileno, yo también, pum, pum. Y nos fuimos a comer al restaurante Le Cirque, que es el más caro en Nueva York, que unas cosas, una champán cristal. Y que, no, yo no miraba a la cuenta porque tenía que arrancar. Pero voy a hacer perro bueno. Pero que ahí también, que le dije, cámbiame a esta pega en Washington, que era el beat, cámbiame a Nueva York, yo quiero Wall Street. Y me cumplió. No. Llamé, en una semana después, yo estaba, yo escribí una columna en La Nación y en mi página web, se llama Un Truán, Un Señor, por la canción de Julio Iglesias. Claro. Ahí viene toda la historia de este acontecimiento. Y después fue tan divertida la historia de mi vida, que yo después, a través de esta misma niña que me presentó para el reality en España, la Sandra García San Juan, me presentó a la Laura Boyer, la hija de Miguel Boyer, la casada con la Isabel Presley, la ex mujer de Julio Iglesias. Y yo pololeé, yo pololeé con ella seis meses y en el diario ABC de España me pusieron como el Playboy chileno, todo está por ahí, te mandé el link. Qué grande. Pues todo, Google, Laura Boyer, Juan Cristóbal Fox, porque si no dicen esta está en grupia. Ya, pero no me enredí. Te cambiaron entonces de Carolina del Norte a Nueva York. A Nueva York. Y ahí. Y en Nueva York tuve la suerte. Ahí salieron a las puertas del espectáculo. Tuve la suerte que conocí a Calliope Carella, que era la mujer de Michael Penn, el presidente mundial de Chanel. Chuta máquina. Y le caí bien, porque yo en ese tiempo era totalmente hipomaniaco total, pero con una pinta diez kilos menos, con sueldo de banco suizo. Entonces, y esta amiga mía era quince años mayor que yo. Claro. Y tuvimos una onda, nos reíamos, me invitaba a todos los charities, a todos los eventos de caridad y todas las fiestas. En el Botánica, ahora hay una fiesta en un cóctel que en el Metropolitan Museum, el Museo Metropolitano, que salió, si ven el glamorama, salen cien fotos de esa fiesta. Sale la Beyoncé, sale la Raya Riana, sale todo. Yo fui a esa fiesta. Ahí tengo fotos con el Príncipe Carlos, con todo, bueno. Esas fiestas, Dandy, eran de mucho desenfreno, eran de mucho alcohol, la gente se comportaba. ¿Cómo te enfrentaste tú al tema? No, esas fiestas eran de... Al tema de tener lucas, tener contacto, ir a las fiestas de celebridades. ¿Qué pasó contigo? No, yo me empoderaba mucho, yo no consumía drogas ni consumo drogas, pero sí tomaba mucho alcohol. Y eso se potenciaba con mi bipolaridad y entonces se potenciaba de subidón, de pensar que está ahí una película, Fantasilandia, que el mundo es una Playstation. Piensa tú que yo era dueño ya de New York. Yo me conocía en New York completo, todas las fiestas, todas las... Es como que fuera el Benjamín Vicuña de New York. Estaba ahí arriba de la pelota. Estaba arriba de la pelota, más encima con sueldo suizo. Dando, en algún minuto tú dijiste, no he tenido grandes amores, pero lamentablemente mi gran amor fue el alcohol, el copete. Sí, es verdad. Vamos a hacer un breve corte y a la vuelta me gustaría que habláramos de esa etapa y donde tú también descubres que te estáis metiendo en un problema mayor. Estamos junto a Juan Cristóbal Foxley, hashtag pitucosinlucasmv, pequeño corte y seguimos en Mentiras Verdaderas, no te vayas. No llenamos de glamour, pero no tenemos Lucas, hashtag pitucosinlucas para conversar hoy con el dandy chileno Juan Cristóbal Foxley. Dandy, ¿cómo recuerdas tu paso por pelotón, el reality en TN? Primero te voy a interrumpir con una pausa comercial, juancristóbalfoxley.cl y el diseñador de mi página se llama Oscar Nieto, Nieto Producciones. Él me soporta que yo le mande 20 e-mails llenos de falta de autografía y como buen depresivo endógeno que soy, le mando todo con falta de autografía y él me corrige cariñosamente. Oscar Nieto, Nieto Producciones, diseña páginas web, maravilloso. Oye, Dandy, bueno, cuéntame, ¿qué recuerdos tienes de tu arribo pelotón? ¿Quién te llama de partida? Como, oye, querés participar en un reality en Chile. La Tita Colodro, que era la mano derecha de Nicolás Quecilles. ¿Te costó aceptar o dijiste que bueno? Al tiro, pues yo estaba guatón, feliz de entrar a la tele, me dijeron que iba a la Kenita, que iba a la Carla Ochoa, que iba, qué sé yo, la Angie. Al tiro, feliz. ¿No tenías ahí mala onda con nadie? Al revés, yo era totalmente fuera de conflicto, yo iba a hacer un reality dentro de otro reality. ¿En qué sentido? En que yo iba a tener todas las cámaras del Canal 7 para mí y eso me dediqué a hacer. A mí me importaba un huevo la cosa militar, yo quería hacerlo Academia Policía. Excelente, arrancarte del entrenamiento. Y al final me transformé en el Homero Simpson chileno, ese guatón con el pijama dado vuelta para atrás, con la uña encarnada que no se duchaba nunca. Al lado de todos los músculos. Al lado de Chile, que lloró por mí porque yo le daba toda la comida. ¿Cómo así? Yo le daba la comida porque era puro charquicán y cuestiones que yo no quería. Y yo empecé a enflaquecer. ¿No te gustaba el menú? No me gustaba lo que había. Y él lloró por mí y dijo, si hubiera nombres como Foxley no habría más guerra. ¿Te acuerdas de esa frase? Lo que hace un plato es charquicán. Lo que hace. Y yo enflaquecí, me fue a la raja, me contrataron en el 7 y después. Y el otro que hace más músculos. No, pero estoy muy agradecido a Nicolás Quecilli, que supo editar la palabra maravillosa, porque a mí hay que editarme. Cuéntame la firme, ¿qué cosas no salieron al aire que tú dices, la que me mandé ahí? No, pero es que todo... Secretos de pelotón. Pero es que todo el reality, es que las niñas que transcribían me dijeron que tenían que llegar a su casa, que no podían los ataques de risa con todas las huevas que yo hablaba. Que era una cosa de loco, que era totalmente esquizofrénico todo lo que yo hablaba. ¿Te acuerdas ahí de excentricidades que pasaron ahí? No, me acuerdo del romance de la Carla Ochoa con el instructor. Ya. Que era su presticio, que subía al segundo piso la Carla Ochoa y todo el cuento. ¿Pero cómo eso pasó dentro de la base? Me acuerdo la salta de cama de Chadut, de que se iba donde la Quinita y después donde la Angie. Qué grande, ¿cómo? ¿De cama en cama? Pero tenía su harem, el turco. Lo he hecho menos turco, te mando saludos. Llámame, estoy pitucos sin lucas, no tengo plata, pero tengo potencial. Mira, me está atendiendo Franciani, a ti no. Tú estás vendiendo neumáticos en patronato y yo estoy aquí con Franciani. Lo mataste. Oye, pero espérate, yo quiero saber qué pasaba en saltar de cama. Bueno, ahí se producía el fenómeno. Sí, pero es que manejara la Quinita en su tiempo que competía con Luis Miguel, el turco. Ah, claro, claro. Entonces era todo un cuento que la Quinita se fue a una semana, se perdió la Quinita, se enfermó, para Nicolás Quecilli se enfermó y se fue a nevera Luis Miguel. Entonces el turco quedó cachudo a ver si había ido, según la Quinita, fue a arreglar su, a terminar con Luis Miguel. Ya. Porque a contarle que estaba pololeando con Chahut de los neumáticos Chahut. Perfecto. Compitiendo con Luis Miguel de yate de 10 millones de dólares, ¿me entiendes tú? La competencia era súper leal. Pero espérate, ¿y efectivamente tú crees que había un romance entre Luis Miguel y Quinita? No, no, yo creo que la Quinita pinchó con el guardaespaldas de Luis Miguel. Pues las únicas fotos que hay son de un guardaespaldas, de vuelta, con una boina, con un gorro panameño. Dice que no hay registro. No hay registro. Luis Miguel cuando tiene pololas, que yo conocía su polola real, la Genovea Casanova, una mexicana, salía en la revista Ola en España con Luis Miguel en los yatos, la Maraya Keri, cuando pololeó con Luis Miguel salía en Marbella, en primera página en el Hello Magazine. Pero espérate, ¿quién fue a hacer la Quinita entonces? El último polvito feliz, qué sé yo. El último polvito feliz. Y después de vuelta al encierro, dice tú. No sé, pero la Quinita le manda un saludo, yo le tengo mucho respeto, le pido perdón por todas las tonteras que dije en mi vida anterior, cuando yo era otro, otro dandy. ¿Qué cosas dijiste que te arrepentí? Puras tonteras, yo estaba con subidón, con Sergio Lagos también tuve con subidón, metí mucho las patas. Hacía declaraciones no consensuales, que no tenía paz. Ahora estoy con mindfulness, que es buscar el presente, no juzgar, aprovechar el día, tener proyectos, llenarte de actividad. Yo leo un libro cada la semana, me estudié toda la vida de Bolaño. Mira. Es maravilloso, Bolaño fue basurero, fue disléxico, mira, superó todas esas adversidades, no basurero es maravilloso, pero disléxico y murió a los 50 años del hígado. Oye, Dandy, tenemos a esta hora de la noche, disculpa que te interrumpa, porque nuestro público también quiere participar y preguntar. Sí, maravilloso. Con el hashtag Pituco sin Lucas, nuestros amigos en casa preguntan lo siguiente. Mira. Este es Aarón 14 La Florida, dice, ¿irá volver a un reality el Dandy? Saludos al loco lindo. Y a Franzani, tú sois el loco lindo. Mira, qué maravilla, gracias compadre. Se agradece el cariño. ¿Volvería a un reality Dandy? A mí me encanta, todo lo que sea con cámara, y en vez de estar sentado en mi casa escuchando el chancho y la juguera, y mi mamá quejándose, a mí llévenme a cualquier lado, yo voy. ¿Cómo has ido a vivir con tus viejos? Maravilloso. Están envejeciendo, se han transformado en mis hijos, en muchas cosas, porque yo acompaño a mi papá a comprar, a mi mamá a todos sus cachos al banco, puras cosas que son domésticamente inútiles desde el punto de vista práctico para uno. Claro, que parecen insignificantes. Pero son maravillosas desde el punto de vista que uno aprende a ser generoso. Porque todos mis amigos tienen hijos, y son generosos con sus hijos. Yo tengo que ser generoso con alguien. Con tus viejos en este caso. No con mi perro, ¿me entiendes? Claro. Que es mi única compañía. Entonces me ha ayudado a tener una relación muy linda con ellos. Mira, qué bien. Sí. A pesar de toda la independencia que tuviste en algún minuto, toda la autonomía económica, hoy día estar con tus viejos, ¿no te sentís muy cómodo a veces? Sí, no es normal. Yo no quiero ser el Humbertito que está ahí sentado hasta los 60 años cafichándole a los viejos. Yo quiero volar. Esta entrevista la estoy haciendo para que volar, para que Javier Urrutia de la red se dé cuenta que hay un potencial en bruto, muy en bruto, para un matinal, o para cualquier cosa, para ser de notero. Le mandamos el dato entonces a nuestro jefecito, ¿eh? Sí. Que hay un diamante en bruto acá. Muy en bruto. Aguántame un segundo, Andy, porque en despegar.com compras vuelos, hoteles, paquetes, y mucho más de manera fácil. Así, y al mejor precio. Me encanta despegar. Despegar.com es elegir las mejores ofertas. No creas que hay una sola opción. Despegar.com tiene miles de opciones. Todo en un solo lugar. Y fácil, así de fácil. Descarga la aplicación. Y despega cuando quieras. Despegar.com. Obvio. A despegar todos con despegar.com. En despegar.com entras, eliges y compras. Descarga la aplicación y a despegar por Chile y el mundo. Despegar.com, viajar. Es posible. Estamos con el Dandy. Estamos con Pitucos y Lucas MD. Así es nuestro hashtag hoy, Arroba Mentiras en la Red. Conversamos con Juan Cristóbal Foxley. Antes de ir a la pausa, Juan Cristóbal, yo te hice una pregunta que tiene que ver con algo que en algún minuto declaraste, y ya lo tienes súper asumido. Dijiste, no he tenido grandes amores en mi vida. Quizás mi gran amor ha sido la botella. Es verdad. Eso fue una declaración hace cinco años atrás que yo no tomo en cantidades excesivas. Yo tomo recreacionalmente con amigos cuando voy a cócteles, pero de lunes a viernes yo no tomo. ¿Cómo se empezó a desarrollar tu relación con el alcohol? Por ansiedad, por matar la pena, por una cosa de potenciar el que tengo que... Yo doy mucha energía a otras personas que me buscan por divertimento. Dicen, esta persona entretiene, pero después te quedas muy solo. Cuando se van esas gentes, te chuparon la energía y uno se queda solo. Y lo único que me quedaba era el Johnny Walker. Y yo, sin embargo, te tengo que confesar que hace unos ocho años atrás me puse un pellet en la clínica alemana. Y me ayudó y el remedio para que la gente que tiene problemas con el alcohol se toma una pastilla de Antabus, se llama, y eso te hace inhibir el alcohol que toma porque no te deja, no te permite la ingesta de alcohol posterior. Claro. ¿El pellet todavía lo usas? No, el pellet no, duran seis meses. Pero no... No, ya no uso, ya que ya no tomo, ya no tomo, ya no tomo. Bueno, tomé ahora un pico de agua, chiquillo, pero bueno. Pero no tomo... Se lo tomo, Andy. ¿En qué caso? Pero bueno. No, no tomo desmesuradamente, tomo socialmente. De manera excesiva. Sí. Con el paso del tiempo, ¿cómo recuerdas la etapa, los años, los momentos, esos meses más difíciles donde estabas metidos con el copete de manera intensa, no? Sí, feo. ¿Eso fue cuando estabas en Estados Unidos? Pues no, en España. Ahí estuve incluso, estuve preso dos días por conducir bajo estado de debilidad. No, bajo la influencia del alcohol 0,5, pero me condenaron a dos millones de pesos en multa más un año sin manejar una moto que tenía en ese tiempo en España, en Barcelona, no en Madrid. En Madrid tenía un bebé descapotable. Y no, mucho exceso, que el alcohol fue un enemigo, fue una cosa fea. Después, muchos escritores se matan con el alcohol. Hemingway se mató con el alcohol. ¿Qué locura hiciste con el copete de Dandy que hoy día sirvan también como reflexión respecto del tema? Manejar curado a 200 por hora de Marbella a Madrid, a 200 por hora en un bebé que tenía. Una irresponsabilidad total. Curado total. Y nada. Tontera. Pero el tiempo pasado, estamos en el nuevo Dandy. Sí, por supuesto. En el pituco con Lucas, porque después de este programa van a llegar las ofertas múltiples de cualquier cosa, yo auspicio lo que sea. Ahora, para conocer el Dandy de hoy, es inevitable, Juan Cristóbal... Hay que asumir los diablos de antes. Exacto. Y no solo asumir los diablos, sino que este ejercicio que yo sé que para ti también es... Es una catarse. Es catártico. Sí, es bonito. Mucha gente no lo está viendo, quizá también tiene problemas con el copete, tiene problemas con sustancia. Sí. Porque finalmente, y como lo hablábamos acá en el programa hace algunos capítulos de Cultura Verdadera, el problema no es la sustancia, es la persona que las consume. Es toda la razón. Cuando uno está conflictuado, cuando está con un conflicto interior, no resuelto, que no tiene amor familiar, no tiene psicoterapeuta, no tiene el auge que le puede financiar su depresión, o no tiene contención, y cae en la botella, y después la botella cae en el delito, porque puede ser manejar, puede ser robar, puede ser violar, puede ser cualquier tipo de estar más allá del bien y el mal. ¿Cuáles eran tus carencias en aquel entonces? Soledad. Por toda esta gente que me rodeaba, con mucha energía, con todo, pero después solo. O sea, está ahí arriba de la pelota, socialmente hablando, pero en el fondo está ahí... Después llegar a mi cama solo. Claro, súper solitario y vulnerable. Yo tuve una polola maravillosa llamada La América, que era bartender, bueno, me enamoré en la barra de ella. Después tuve a Laura Boller y tuve a la Catalina Prieto, que fue la prima de la Maca Prisarro, la que lee noticias en el 11, cuando chico, eso fue cuando chico, pero las otras dos fueron recientes, más o menos. Y tuve puras gringas, todas esas fotos que llenan de mujeres en las páginas web, son puras pololeos de dos días, tres días, cuatro días, por intensidad. ¿Nunca te has enamorado de verdad, Andy? Es que yo recién, en estos cinco años, me he sanado como un gato con tiña de mi bipolaridad. Recién te puedo hablar como una persona articulada. Y no quiero que me compre, y no quiero que Chile me compre. Yo ya me compré a mí mismo. Todo lo que he leído, lo que he sufrido, cuando veo, cuando voy a zapallar y veo todas las casas de todos mis amigos gigantes, con niños, con todo, y yo me comparo en el Transantiago o en mi consulta con la fila, que llego a hacer la fila para mis remedios esperando dos horas. ¿Y qué te pasa ahí? Te empezás a comparar. Decís, ¿qué hay logrado? ¿Cómo? Soy abogado a la católica MBA de Londres, de una de las mejores universidades de Londres, financiado por mí mismo. El máster me lo pagué con mi ahorro, no me lo tomé. ¿Y cómo te bancáis esa comparación? Me lleno porque digo, leo la vida trágica de Miguel Ángel, Leonardo, Newton, Einstein, Churchill, todos bipolares, Sting, Robert Downey Jr., el Iron Man, que cobró 100 millones de dólares por el Iron Man, bipolar, Robin Williams, que se suicidó. Dijiste que tu cabeza ha estado herida durante 40 años. Por eso hay una foto en la página web con el perrito, en que salgo yo con una herida en la cabeza que me hice, de chico, y sale en la página web mía y acá, muy bonita, y que resalta mi amor por los animales, como esa foto. los animales para mí han sido los que me han sanado el alma junto con el amor de mi familia, pero esa foto narra cómo estaba mi cabecita herida desde chico y cómo tenía mi perrito al lado fiel. Ahora tengo uno que se llama Dandy New York que me acompaña a todos lados. ¿Cuánto te demoraste en darte cuenta que tenía ahí una enfermedad, que tenía ahí una depresión, que tenía ahí una bipolaridad? Sí, depresión endógena y bipolaridad es lo mismo, porque si lo buscan en Google, bipolaridad es lo mismo que depresión endógena. Me di cuenta por episodio, un día me fui, saqué, durante 10 días seguidos, 60 mil, no, como 100 lucas cada día y saqué 3 millones de pesos y me puse a gastar en diferentes ropas, fui a la tienda Lacoste, me compré todo Lacoste del Alto Las Condes, me creía que era la Paris Hilton y después un millón de pesos lo di a la Teletón, pero en una manera inorgánica, no en los cajeros, sino que en otra manera y me pillaron a mí, dejé en el auto extravesado, en un hotel en Santiago, mi descapotable que tenía, un descapotable no el B&B, sino que un Peugeot, y cuando trabajaban buenos días todos, después, justamente después de eso, y llamaron a mi, por la patente me tomaron la, yo me fui a tomar y a estar, a comprar cosas y a hacer la vida loca, y por la patente le tomaron la patente al auto, llamaron a mi familia y mi familia llamó que me tenía que internar, llegó una ambulancia con unos tipos, con un, con una declaración que tenía que firmar de inimputable y me fui a un hospital psiquiátrico, tres semanas, las semanas más duras de mi vida. ¿Qué pasó ahí? Gente con inconsistencia, yo estuve esposado una semana por una cura de sueño, nivelación del litio, el cerebro funciona con neurotransmisores que transmiten ciertas sales y el litio, uno puede tener baja de litio o subida de litio, y hay dos casos de bipolaridad, la depresión endógena que tuvo Longueira, la depresión que lo paralizó, esa es la del bajón y la otra es la del subidón que es la que tuve yo. ¿Está en un estado de éctasis? De éctasis. ¿Qué pasó en esa clínica psiquiátrica? Fue lo más duro es como ver una película de Hitchcock de terror, ver pura gente recogiendo cigarros botados, chicles, comiéndose chicles del suelo, hablándote así, una enfermera que te hablaban, pobrecito, ¿cómo estás? ¿Se ha cuidado? ¿Cómo le ha ido? Dándote la comida así, haciendo una sola llamada a mi mamá en clave un minuto al día que no me podían ir a ver. Bueno, pues todo eso pasó, pues se niveló y en clínica han estado, en clínica psiquiátrica han estado muchos famosos chilenos que lo ponen con otro nombre, pero son psiquiátricas. Todos los crisis de pánico son psiquiátricas también. ¿Tomaste conciencia de lo que te estaba pasando en ese minuto? Sí, sí, sí. ¿O tuvo que pasar un minuto? Yo dije, yo no soy, no, no, yo no soy, yo no estoy en este estado. Esto es un shock. Entraste a una etapa de negación. De negación, sí, pero también decir, yo, pero es que ahí llegó la medicación. Claro. Con la medicación llegó la conciencia. ¿Y fuiste entendiendo el problema? Ahí caché, pero recién, pero el dolor está, es como haber estado en Guantánamo un año. Dante, ¿nunca antes en tu vida habías tenido real conciencia de que te encargabas con una enfermedad, digo, en tu adolescencia, en tu juventud? Nunca, yo vivía en Fantasilandia, yo era como el forestín de la CONAF, lo más buena persona que hay, me reía, de amigo todo el mundo y como que el mundo siempre me resultaba, tenía buena, bueno, no creo que tenga, tengo pinta normal, pero tenía una pinta excepcionalmente mejor de año antes o 15 años, o 20 años antes y tenía un carisma, una magia, mi vida es mágica, mi vida es ecléctica, mi vida está en 16 países del mundo, en 16 ciudades del mundo que he vivido, pero también he tenido registro de vivir con la presidenta de Chanel y de Universal Movies a estar en el hospital pidiendo mis pastillas para la bipolaría y andando en el San Santiago hace 5 años que yo ando con la VIP. si me invitan a un cóctel como me invitó Sebastián Freud, el productor de Caradima, de la película El bosque de Caradima, sí, tengo que conseguirme amigos y amigas que me lleven y lo pasamos regio, me sacaron fotos para los diarios y lo pasé después, pero yo tengo que conseguirme toda una cosa logística que una persona de 46 años no debería tener que hacer, debería yo ya tener un patrimonio para proyectarme. ¿Qué tanto te complica eso? ¿Qué tanto te acongoja? No, porque yo soy rico en espíritu. Me lo dijo un negrito que me llevó una vez en un taxi me dijo en Londres y me dijo no se queje señor, you are rich in spirit. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy totalmente un loco lindo de mierda, pero... Eso viene mi abuela Rosa Maquena, mi abuela materna, que tenía una gracia divina de encantar a la gente. Juan Cristóbal, vamos a seguir conversando contigo en esta noche especial, una noche íntima, una noche donde quizás mucha gente te está reconociendo de otra forma. Estamos con Juan Cristóbal Foxley, Breve Alto y seguimos en Mentiras Verdaderas. No te vayas. Queridos amigos, seguimos haciendo Mentiras Verdaderas a través de las pantallas de la red. Hoy conversamos con Juan Cristóbal Foxley, una confesión honesta, verdadera, una conversación muy reparadora siento que ya hemos tenido esta noche Juan Cristóbal donde la gente quizás se ha enterado de aspectos desconocidos de tu vida, de tu proceso de recuperación también, producto de tu bipolaridad, de tu depresión endógena. Tú me hablabas de dos tipos de depresión, una que te baja y la del subidón que es la tuya, donde siempre hemos visto un personaje histriónico, prendido, loquillo, pero que eso también guarda una historia y que tiene que ver con esta enfermedad. Hoy yo te estaba atendiendo en el sistema público de salud. Sí, con el plan auge. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, la presidenta Bachelet lo puso en 2005 en su primer mandato. Cubre la mayoría de los medicamentos, yo tengo que comprar como sale 500, si no tuvieras que pagarlo saldría 500 mil pesos en el tratamiento. Yo, el COSAM de las Condes me atiende y les quiero mandar un saludo a Jorge que es el que me prepara los remedios con mucho cariño cada una vez al mes que yo voy a buscarlo y que siempre ha sido la gente muy cariñosa conmigo. Yo voy a psiquiatra gratis también por el COSAM y eso te ocurre el auge. Eso se complementa ahora, ojalá que salga la ley de Ricardo Soto del Fondo Nacional de Medicamentos. Porque estáis pagando harta plata, por ejemplo. Sí, estoy pagando, extra estoy pagando un poco, pero no cubre lo mío, no necesito lo mío. En lo de Ricardo Soto son para enfermedades de raras, de alto costo, poco frecuente, y paga la alimentación, el tratamiento y los remedios. Que son los más caros. Y incluye las ISAPRES que tienen que pagar, el FONAS y las ISAPRES. Pero estoy muy agradecido de tener cobertura, no en todos los países del mundo hay cobertura a este tipo de enfermedades. Dandy, el hecho de que tú mismo has declarado, pasé de un convertible al Transantiago. De VIP a VIP. De VIP con B corta a VIP con B larga. Cuando te vas a buscar tus medicamentos, cuando vas a tu tratamiento, el sistema público, hay tenido esa vuelta hoy de conocer los dos chiles, ¿no? y me lo dijiste en el bloque anterior. ¿Qué ha significado para ti como persona? Un ejercicio de humildad. Yo ya viví en Nueva York, que tú no sabes, San Tropez, Ibiza, Dubái. Yo viví en Dubái un año. Toda la riqueza máxima. Y pasar a mendigar remedio con todo, verlo divino, la católica, envía de Londres, es totalmente freak, es completamente bipolar mi vida también, de un extremo al otro. Pero es un ejercicio de humildad, pero también me da un registro para mi escritura. Mi sanación ha sido escribir. Del dolor a la creación. Hay una charla TED, T-E-D, búsquela en YouTube, de la creación al dolor. La dan en tu radio. Sí. Bueno, y como del dolor uno crea y yo me he obligado a crear, a tener mi propio mundo. Yo me levanto todas las mañanas a las nueve, a las ocho de la mañana, me dedico a leer, a mirar la internet, leo ocho diarios de todo el mundo, leo alguna vida que me interese, que tenga similaridad con la mía y después la plasmo en mi página web donde narro cosas que nunca se habían dicho del personaje que estoy analizando. Por ejemplo, la vida de Gauguin, el pintor, su vida, él fue un broker de la bolsa, un corredor de bolsa en París y con cinco hijos y fue un burgués millonario y se aburrió y se aburrió de esa vida, se fue a vivir con Van Gogh. Van Gogh le dio dos semanas después, se cortó la oreja y él se escapó de eso, Gauguin, y se fue a vivir a Tahiti y se casó con una niña de 13 años y bueno, y ahí después se murió, se suicidó, pero bueno. Mira, tenemos una pregunta de Twitter a esta hora de la noche, querido Juan Cristóbal. Pon atención, esto nos dicen nuestros amigos en casa. Juan Antonio Fuentes, mira, casi Juan Cristóbal, hola Dandy, actualmente, ¿con cuánto dinero pasas el mes? Saludos, excelente programa. Muchas gracias amigo, mira, te puedo hablar como un fantasma y mentirte y tirarte grandeza o te digo la verdad. Yo no tengo grandes gastos porque vivo con mis papás con un cariño, no me piden grandes cosas por hacer salvo acompañarlos, yo no causo problemas, yo vivo con la mitad alzo el domínimo y vivo perfecto porque tengo mis camisas, mi ropa, todo, la he comprado afuera y no he tenido problemas y gasto, no tengo vicio y como no, salgo cuando me invitan a van premier, a película, cócteles y cosas, pero no tengo grandes gastos y mientras tenga internet, con eso es tener otro cerebro que te acompaña y tener tu amigo, que los amigos son, yo tengo una red de amigos, siete amigas o amigos que son los que me han acompañado porque mi red de amigos está en el extranjero pero no me sirve hablar por Skype, lo que te sirve es la palabra boca a boca como estoy ahora con Ignacio que lo considero un amigo y eso es bonito y gracias por la pregunta porque si alguna vez declaré que vivía con 40 mil pesos al mes es una mentira para sacar titular en los queridos guachones de la cuarta que los quiero con toda mi alma, yo fui columnista a la cuarta los quiero demasiado y Juan Cristóbal tenemos otra pregunta en Twitter me dicen tenemos a todo esto te han tirado una cantidad de piropasos la gente dice tengo uno bueno acá a ver que opina Dandy de este este lo guardé hace un rato dice Mauricio González Pitucos y Luca MB el Dandy tiene cierto parecido Doctor File Cristian Contreras pero con retención no que desubicada oye me puedo pagar una lipo como la Pamela Díaz que importa pero no lo cubre el auge vamos a ver que dice Pato Molina dice Dandy echas de menos la vida de lujos que tenías antes mira lo único lindo que me ha dado esta pobreza forzada porque yo no pedí ser pobre es la cercanía con mi familia nadie tiene el privilegio de tener 24 horas al día a los papás en sus últimos años de vida es una oportunidad mágica que me dio la vida es verdad y por ese lado yo lo tomo con él toda esta mirada la tomo por optimista de la vida por todo lo que me he cultivado yo para llegar a esta visión para llegar a hablarte así como te he hablado esta noche he tenido que dar una vuelta larga he tenido que analizarme yo mismo y leer mucho y ponerme con internet búsquense las charlas TED T-E-D TED charlas TED en YouTube en español son todas positivas te dejan con motivación con belleza con todo o vean la radio de Ignacio si ahí están en Radio Cero eh Dandy te hay reencantado contigo mismo yo estoy enamoradísimo te hay perdonado de las cosas yo hoy salgo por la calle me encuentro minísimo buenísimo soy un churro y que se están perdiendo todas las minas o lo que sea de mí y que creo que como elemento de divertimento sano tengo un registro único en este país cuando yo prendo la televisión chilena digo yo podría aportar en un matinal en un programa de viajes como el que va a hacer Federico Sánchez con Marcelo Comparini o en otro tipo de cosas donde haya divertimento sano con un buen bandejero con un buen protagonista generoso como tú yo solo no monólogo no otro reality podría ser divertido pero no sé que podría ser como que ya es decadente el viejito con Mauricio Israel de los reality el Mauricio Israel de los reality acuérdate que fue un reality y era como el viejito que le tenían pelo no es que venía saliendo de un forro de aquellos además acuérdate ya no cantaba Marcos Tenezolico no ya no iba a comer otra punta arena parece que no oye Dandy te quiero agradecer enormemente la visita las confesiones y sobre todo el ejemplo de vida que significa hoy que te ha ido rearmando te ha ido reestructurando estás más tranquilo estás más enfocado y sobre todo estás pensando en una nueva vida para el Dandy chileno ¿no? primero agradecer a la red a la plataforma mediática mentiras verdaderas los quiero un montón han hecho a sentir súper cómodos y da lo mismo el rating estamos con Jerko Puchento al otro lado y al otro lado la final de la otra tontera esto aquí hay vida real esta es la vida misma y lo hemos pasado como un esto no fue programa de televisión oye pero te gusta este programa porque me habláis Doctor File me habláis de Scarlett Cardenas me habláis de todo yo lo sigo además tienen 500 mil seguidores en Twitter así que eso la rompemos juancristosalfoxley.cl lean mis columnas hay de Bolaño de Gaugán de Vargas Llosa de bueno es verdad y hay gente que destaca eso también en las redes oye Dandy te quiero agradecer la visita.com pero te invito a que te quedes porque a continuación viene recargado y sin censura regresa a su casa nuestro profe favorito Iván Arenas el profesor Rosa esta es su nota de presentación conocido por todos como el profesor Rosa pero desde que puso un pie en nuestro programa los chistes sin censura de Iván Arenas se transformaron en un icono del humor sacando carcajadas en todos sus seguidores el tren iba lleno 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 y ahí hay un compadre 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 yo digo el güey estimulamos que haya gente de pie el güey dijo no voy a dar el asiento ni cagando pero de repente ve y abre la puerta el carro y entra una mina más buena y en la cresta güey si quiere Se siente en la falda, yo no tengo ningún problema en eso. Ay, ya, le hice yo que voy tan cansado. ¿Qué más vale con él? Se siente en la falda con el movimiento del chema. Así como vuelva, se mete la mano aquí. Y se ha compuesto. Aquí estaba el caballero, le ofrecía el de allá. Sí, era para el peor. ¡Otra galleta, una galleta, una galleta, una galleta, una galleta. ¿Para puntear? Que acazo va a puntearla, por lo sabe. ¡Otra galleta, una galleta! Y así no iba buena, no podía decirlo. Si alguien quiere esa galleta, todavía me queda galleta. Al final dice, ¡ah, las chuchas, las galletas! Iván Arenas no solo es un excelente contador de chistes. En el año 1979 se tituló como diseñador industrial. Sin embargo, nunca se dedicó a eso, sino que se sumergió en el mundo del espectáculo. La decisión tomada claramente fue la mejor. Y ha quedado demostrado con el éxito que sigue arrastrando desde hace más de 30 años con sus inolvidables rutinas. Hoy Iván Arenas presenta su stand-up comedy. Con los mejores chistes contados en mentiras verdaderas. Seleccionó lo mejor de sus rutinas llamándolo Me Quiero Dar Un Lujo. Espectáculo que lo ha llevado a recorrer Chile con el mayor de los éxitos. Además, en el mes de julio se presentará con los grandes exponentes del Viernes Sin Censura. Jorge Alís y Edo Carove. Este es un chiste muy cortito, ¿ah? Este... Uy, güey. Ya, ya, estoy güey, ¿ah? No me tengo que curar ese, güey. No me tengo curar. Ya bretaba el cortachurro con cualquier güey. Y es que era el güey de la cantina, limpia. O sea, no le daba ni hola y ahora se le han preocupado, güey. Vamos. Si no, si no, yo. Lo que sirvo. Vamos. Ahí está, güey. Y se le escotía, güey. Alcate el güey, no me... Y despierta. Y nos lleva en la carretilla, güey. Te vueles agua porque yo estoy curado, güey. El simpático Iván Arena llega para contarnos detalles de su nuevo espectáculo, de su trayectoria y si efectivamente vuelve a la televisión junto a la Mansión Rosa. Todo esto y más en Mentiras Verdaderas. A ver, esto es un poquito personal, porque si ya le tocó con Eduardo Fuente y con Jean Philippe, tenía que tocar mami también, sin censura el profe Rosa. Pero antes recuerda, saber inglés se convirtió en una necesidad. Estudia con el mejor, estudia en el Instituto Chileno Norteamericano con más de 75 años de trayectoria. Aprenderás con profesores especialistas en cursos presenciales, online o en tutorías para perfeccionar tu inglés. Visita norteamericano.cl o conoce sus sedes en Providencia, Santiago Centro y también La Florida. Estudias con los mejores y vives también la experiencia norteamericana. No lo olvides. Seguimos en Mentiras Verdaderas. El hashtag a esta hora de la noche, señor directores. Ahí sale el G.C. ¡Rosa sin censura, profe! ¿Y cómo le va, profe? Sí, compadrita. ¿Sabes qué, profesor? Yo me quedé dar un lujo acá. Sí, ¿cuál sería? ¿Sabes qué? Yo me voy a dar un lujo. Yo me voy a dar un lujo. Ah, no, perdón. No, no, que me impiré. Me acordé del video prohibido. ¿Sabes qué alguien está cagando a ti? Oye, profe, bueno, ya lo dije, ¿ah? Le tocó con Fuente, le tocó con Jean Philippe. Esto, en el fondo, para el público, para el público duro de Mentiras Verdaderas, para el público fiel, para ese público histórico, este regreso es importante, profesor. Yo quiero escuchar una historia. Mira, de verdad que lo estuve pensando, cuando se me dice la invitación, yo dije, oye, yo debo ser uno de los pocos que ha pasado por los tres conductores. O sea, usted podría decir, en este programa pasan los conductores y yo sigo acá. Puede ser, además, si tengo la puerta abierta. No me cague, profesora. Si hay hecho muchas cosas en la puerta, no es que dice, tire, ahí en la puerta de afuera. Dice, tire. Tire, ¿ah? Y ahí tire, un día y me echaron. Pero bueno, son... Te dio el asunto ahí con la secretaria, dice usted ahí, de la entrada. Oye, ¿a qué se ha vivido esta invitación? ¿Me echaste de menos? No, es que el otro día nos juntamos a la radio, profesor, y yo quedé enamorado de su performance. Pero lo pasamos bien, ¿eh? Bueno, y de hecho hay que contarle a la gente que esa performance la puede ver ahora todo el público, sin censura, en un espectáculo que usted ha estado montando en distintos casinos y boliches a lo largo de todo Chile. Pero ahora va a ser una especie como de Dream Team. Sí, conté, estamos los tres ahí. Está Edo Caroy. Edo Caroy. Está Jorge Alís y usted. O sea, en el fondo, lo que se vivió en Mentiras Verdaderas, en algún momento... Mira, aquí es la vida, hay una coincidencia. En Movistar Arena vamos a estar ahí haciendo un triple del humor. Del humor sin censura, aunque me recae a mí el asunto sin censura, de todas maneras. ¿Por qué? Bueno, aquí me llama la atención porque cuando nosotros partimos en el Sin Censura de acá, no se llamaba Sin Censura, no estaba la titulación, por así decir. ¿Cómo partió el tema? Ni subtítulo, nada. Era el programa Mentiras Verdaderas. Y en una entrevista, cierto, de Fuente, de mi gran amigo, me dice, oye, me dice, ¿qué hacías tú cuando joven? Pues lo digo yo, lo que hacen los jóvenes. Pero la verdad que fui medio fome, yo era Ranca Güey, no había mucho que hacer. Me fui por ese lado. Le di algunas características, evidentemente, de lo que yo hacía. Y entre ellas menciono de que tenía un grupo de amigos que hacíamos teatro al aire libre, sin ser actores, por supuesto, con las puras patas y el buche, como decían por ahí. Y nos subíamos arriba del escenario y hacíamos isqués y gax y todas las cosas. Y le cuento eso y le agrego, y además contaba chistes. Ah, contaba chistes, ni siquiera tenía. Y le digo, debe haber tenido unos 14, 15 años, quizás menos. Listo, pumpa, contaba chistes. Y cuenta de uno y como había público, que cuente uno, cuento uno y gustó. Y cuento otro, también al rato otro. Y así me invitaron la otra semana. No quiero hacerlo tan largo esta conversación. Y después dos semanas, tres semanas, y a la cuarta dije, ya, cuento el agua, páguenme. Claro. Y cuando va, vayamos. Claro. Y ahí empecé a contar chistes, contar chistes. Y ahí nace el que yo le dije, oye, pero si te cuento un chiste, le digo yo, pero sin censura. Porque si me van a censurar... No vale el chiste. No vale el chiste. Y ahí se toma la palabra sin censura. Ah, porque el público empieza a responder cuál barra brava. Sin censura. Me llamó mucho la atención y luego sirvió en franco que hasta me emocioné. Porque posteriormente en el festival de Viña, de ese año, la gente gritaba sin censura. Y eso da cuenta, no por lo que lo haya dicho yo o haya nacido en el programa, sino que la importancia que tuvo el programa como general. ¿Por qué tanta gente lo vio como para que un mundo aparte, en Viña, dijeran todos sin censura? Ah, cualquier cómico que se atrevía a estar en el escenario. No era porque estaba yo, yo no estuve. Entonces, ¿te fijas cómo pegó el asunto? Y así recorrió gran parte de Chile, empresas y los casinos, medio bien, empecé a hacer rutinas. Rutinas con los sin censura. Después hice una selección de los chistes que se habían sacado acá. Hay algunos que llegaron a dos millones y tanto de visitas. En YouTube. ¿Cuánto, o sea, cuándo es el show del Movistar Arena? ¿Qué fecha? No recuerdo en este momento que estaba anotado en un papel. ¿La tienes por ahí? 18 de julio. 18 de julio Movistar Arena. 18. La gran cumbre del humor sin censura. Claro, la gran cumbre del humor. ¿Cómo llegaste? Y el me quiero dar un lujo que lo hago aparte, que aquí voy también a otra selección, me quiero dar un lujo, nace sencillamente por aquellos que vieron el video prohibido, en donde yo le veo las patas curucuro, y le digo, ¿sabes qué curucuro me quiero dar un lujo? Y el me quiero dar un lujo era mía en las patas. No, era mía nomás. Lo que pasa es que cuando giré, la manguera se va al mismo lado del giro. Ahí está, tenemos el audio, ¿no? ¿El audio o la imagen? No, no, no. El audio. La imagen. ¿Qué nos van a decir que los amigos muestran la imagen? Ay, no. Si la cámara está en la espalda, me voy. No, pero a ver, espérate. Ese video, yo he hecho un análisis, ¿ah? Ese video, recreémoslo. ¿Cómo que crees que nos pongamos el puti acá? Mira ahí está. Está loco, ¿ah? Mira ahí está. ¿Me puedo dar un lujo aquí? ¿Viste que no lo estoy haciendo de bichito todavía? Le pregunto, ¿le quiero dar un lujo? ¿Me puedo dar un lujo? Yo sé. Ponte no a ver. Ahí se... Ahí partió. Ahí partió. Oye, se ve que estoy rica. Oye, hay que pensar que este... Oye, este lo he visto mil veces y me vuelve a dar risa, bro. No, 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 no. Yo le voy a reconocer si fue fuerte y además hay que centrarse en aquellos años y además, Canal 13, y además que esto se hacía en forma privada. Y además el programa infantil. Además, claro, un reconocimiento del programa infantil educativo. Entonces, evidentemente que es vergonzoso. Pero fíjate que yo a pesar de todo, le he hecho mucho análisis a esto y ahí lo he preguntado a amigos, parientes, gente que no conozco. Y no hay nadie que me diga, ¡Ay, pero lo que hiciste! Fue como al revés. Y este fue el primer video que se viralizó en Chile. Recuerde, recuerde que recién estaba en la internet. Se me está cayendo el cassette. No. Pero no importa. El cassette. ¿Está cayendo? Cállate, el cassette. ¿Qué te tengo que decir? Se me está cayendo el carnet. No, porque hoy día tendría que... Que se está cayendo el... El pen drive. El pen drive. ¿Qué te gachai? ¿Cómo pasa? Pero es increíble porque un video que fue súper polémico en su minuto, por todas estas razones ya expuestas, sin creer, queriendo, se convirtió en una oportunidad para un profesor Rosa que se convierte en un Iván Arenas cuenta chistes de historias sin censura que causan furor. Algo quizás nunca antes visto. Y nunca pensado porque yo tampoco fue mi intención. Yo quiero dejar claro por ya enésima vez que todo eso que vieron ustedes o lo que en este momento a pantalla dividida están recreando, nunca se pensó para la televisión abierta. Esto era nuestro. Archivo para el equipo. Y esto quedaba en manos de los camarógrafos. No estoy diciendo que con esto que ellos fueron los que me cagaron porque nunca pensé que eso haya sido que me hayan cagado. No lo pienso así. Pero en algún minuto me imagino que sí. No lo pensé nunca así. Yo dije esto porque yo hablé por teléfono con la persona que lo tiró al aire. Yo hablé por teléfono sin saber su nombre, ni quién era, de a dónde era, ni nada. Y él me pide la disculpa. Esto fue como a los tres días de que ya estaba al aire. Se compromete conmigo a sacarlo y él me dice nunca pensé que iba a ocurrir lo que está ocurriendo. Le pido disculpas. Y yo lo tiré al aire con la misma alegría que usted lo hizo. Porque yo pensé que esto era simpático que la gente lo hubiera dado. Él no se proyectó, digamos, a todo lo que hemos hablado y a todo el análisis que tú mismo me ayudaste a hacer. Canal 13, lo que dijimos, cierto, programa infantil, educativo. Nunca se pensó en eso. Él no pensó. Entonces, yo lo único que terminé diciendo, compadre, si la cosa ya está hecha, sácalo, le dije, pero no vale la pena. Ya lo estaban vendiendo en el Vivo Vivo a 6 mil pesos. En el Vivo Vivo ya había copia y se vendía la mía del profesor Rosa. Así lo gritaba. Y una serie de cosas. A todo esto, para que también la gente lo sepa, a Canal 13 llegaron 40 mil, no sé cómo se llamarían en ese tiempo, si me ayudan. ¿Correo electrónico? ¿Cartas? Eran cartas, pero fax puede haber sido, ¿no? Bueno, la cuestión es que eran unos altos así, unos altos así. Fuimos con uno casi orgulloso, en vez de ir temeroso y asustado frente a todo esto. Fuimos como orgullosos a entregar todo este antecedente, aparte de la gerencia, como queriendo decir, mire el apoyo que tenemos, porque lo encontraron que era divertido y simpático. Por otro lado, nadie, tampoco de Canal 13, nunca legó ni me dijo nada. Y con esto vamos a sacar de la mente el mito, aquel que dicen que el profesor Rosa lo echaron de Canal 13 por este video, no tiene absolutamente nada que ver, lo he repetido también. Esto tiene que ver porque no llegamos a un acuerdo comercial y punto. Y de ahí viene un problema con el Vasco Mulián, ¿se acuerdan de ustedes? ¿Tú crees que influyó en algún punto el tema del video? Y si influyó, tiene que haber sido muy secretamente. Porque nadie te lo expuso. Nadie lo expuso, nadie dijo, mira, por esto no puede ser, o mira lo que ocurrió. Pero a todo esto, yo en el intertanto, antes de que saliera por internet, antes de que se conociera, yo había cumplido mis 50 años. Y había invitado a mucha gente del canal y entre ellas estaba parte de la gerencia y estaba el director del programa. Ahí te tiraste un carrete. Y había directores ejecutivos, me tiré un carrete de cumpleaños. De locos. De locos, éramos 400 y tantos invitados. Guau. Hice un cumpleaños que valía la pena de los 50 años y invité a mucha gente, amigos del año, bueno, del año de la pena. Y estaba mucha gente del canal. Y te estoy mencionando gente de la gerencia, de comercialización, muchos actores, entre ellos la Claudia Conserva está con el pollo, el director, el productor y todo, que vieron el video. Pues lo pusieron ahí como un chascarro. Que lo pusieron porque ese fue el regalo que me hizo producción. Que era puro... Eran puros pedazos chascarros de lo que nosotros hacíamos. Entre ellos ese trozo. Pero es que yo de repente me río y digo yo, ¿cómo, cómo? Ojalá algún día que nada antes se me permita, por favor lo pido, revisar, porque hay más. Hay más de hora o dos horas de todas estas tallas, de todas estas cosas. Están ahí. Y hasta yo la quiero ver. El pueblo lo pide. ¿Queremos eso en internet? Bueno, yo estaba en una comida, estaba Mario Colosio, que estaba en aquella época Budano, visitaban varios de los grandes conductores. Y gracias a que me hayan invitado. Y resulta que yo hice la pregunta. Y Mario, ¿tú tienes esto? Sí, yo tengo eso. Y todos tienen, todos tienen tallas internas que se hacían justamente para subir el ánimo. Era todo eso, era el objetivo. En medio de la hora de grabación. Tener una alegría. Una hora extra. Porque nosotros sorprendíamos al camarógrafo, sorprendíamos al productor, sorprendíamos al director, sorprendía a quienes iban con nosotros. Oye, ya que me mencionas a don Francisco, ¿qué te parece el fin de Sábado Gigante? ¿Qué opinas de eso? Quizás para Chile se podría decir yo de dos maneras lamentables. Lamentable es un, siempre digo yo que Mario es un animal de la televisión. Un hombre con garra, con espíritu creativo. Llegó para mí justo a un límite de ser tan creativo que muchas veces, a veces parecía que no te estaba escuchando. Y él estaba con una mente llena de cosas y de proyectos, más sus cosas personales, particulares, ¿cierto? Y terminar, digamos, de un día para otro, aunque uno siempre tiene una especie del autoconvencimiento de decirse ha llegado mi momento. Pero generalmente los momentos no llegan por uno solo. Llegan por muchos otros sectores. Y en este caso le tocó a él, ¿cierto? Que a lo mejor el propio canal dijo hasta aquí no más llegamos y me parece más que suficiente. Esa es como que veo una visión de Mario muy norteamericana en donde a ellos hay una frialdad frente a esto y se corta un programa. ¿Te parece que ya es hora que termine esa voz gigante? Mira, no sé... Yo no soy quien como para decir que ya basta. ¿Se cumple un sitio? Yo creo que sí son programas que necesitan de una reestructuración constante y latente. Porque son... Te lo pregunto porque la gente lo sabe. Es el programa más longevo en la historia de la televisión mundial. Es un récord que tiene Chile, técnicamente. Es verdaderamente mundial. Yo no lo sabía. Es un Guinness. Yo llegué a un momento también aquí en Chile tener 25 años de televisión consecutivo. ¿Podríamos decir que el mundo del profesor Rosa podría ser el segundo programa más longevo de la televisión chilena? Yo creo que sí. Después de esa voz gigante. Yo creo después de esa voz gigante. Ahora, ojo. Si alguien me dice lo contrario me gustaría saberlo. Poca gente lo sabe pero tú trabajaste en Sábados Gigantes. Sí. Tú te fuiste a Miami. Me iba a Miami. Viajaba cada 15 días. Nunca lo quise decir mucho acá en Chile porque existía... Ojalá que hoy día no pero existía esta cosa como la envidia, digamos, de que mira, este también está yendo allá. El chaqueteo. El chaqueteo ese. Había que evitarlo incluso internamente dentro de... De tus equipos. De Canal 13. Mira. Porque yo llegó un momento en que yo hacía Profesor Rosa, hacía Maravilloso, Sábado Gigante Internacional ¡Guau! Y hacía Libretos para Zap Capola que tenía un programa y después ayudaba, ayudaba, puedo decir, un poco a Video Loco. Entonces tenía estas cinco actividades. ¿Cómo la cortaba, profe? Con su celo. Sí, me fue bien un tiempo. Bien, yo creo que... Yo creo que ha sido uno de los pocos que aprovechó justo el tiempo bueno de la televisión. En lo que es la visualización, en lo que es estar vigente, en lo que es un poco de cariño. Yo creo... Yo una de las grandes críticas que le hago a la televisión y con el debido respeto lo hago también a este canal, a otro... La verdad que a todos los canales es que no existe esto de piel, compadre. ¿En qué sentido? El cariño con la gente. Estamos más preocupados del dinero y de la arquitectura y de ganar y de que nos vaya todo bien. Y no está ese cariñito. Yo que en este canal, puta, me puse la camiseta, me saqué la cresta, te lo prometo. Trabajaba el viernes en la noche. Me ofrecía para ir, si quieres, en los matinales. Ven a ayudarnos un día. Fui los días, martes creo, a ayudar en la mañana. Voy a venir mañana. Bueno, yo no lo hace con cariño. Y por ir y venir mañana. Terminé yendo el lunes a viernes, weón. Y después me pedían para el martes en la noche. Y por lo mismo, weón. Yo quiero ser bien franco. Entonces tú estás pensando internamente. Me estoy colocando la camiseta. Yo quiero estar aquí. Me gusta este canal. Cuando uno llega y ve y dice, esto es como más familiar, weón. Es como, hola, compadre, el del pasillo. Yo hoy día llego acá y los saludos y hay cariño, weón. Y tú sientes. Y por qué no de repente, weón, te dicen, o ni te dicen, pues, weón, yo me fui y nadie me hijo nada, weón. ¿Te pasó algo similar en cada 13? Entonces, ¿es una queja? No. Es una observación. Una observación que yo creo que nosotros, los que trabajamos acá, necesitamos cariño, weón, necesitamos piel. Ahora yo creo que necesitamos que alguien te diga, es bueno, está yendo bien. Oh, compadre, no está yendo mal, vamos a hacer esto, weón, te vamos a apoyar en esto. Pero con el mismo cariño. Porque todos tenemos ganas de que nos vaya bien. Yo siento que lo que estáis diciendo, Iván, es algo que se repite no solo en esta industria, sino que yo creo que en toda la industria. Es que yo he trabajado con otras industrias, no me pasa eso. ¿No te pasa eso? No, yo he trabajado en otras industrias, sí. Sí, en otras cosas, en proyectos grandes, he estado constantemente, años trabajando. Trabajé, por ejemplo, en tres universidades. Y en las tres universidades, cuando yo dije que me retiraba, poco menos, weón, que hicimos comillas para las despedidas. El director ejecutivo, el rector de la universidad, weón, o sea, pues trabajé, weón, para universidades importantes, que no las quiero mencionar, por no herir susceptibilidades de una a otra, pero no me pasó eso. Muy amigo de los profesores, reunión, además que como a mí me gusta, perdónenme, quiero decir, franco, a mí me gusta el hueveo, pero sano. Me gusta el huevo sano. Me gusta las reuniones nocturnas, me gusta tomar un chaguito, picar, y no lo voy a hacer solo. Tú te vas, y aquí vamos, le decía yo a los profes, vamos, todos los huevos, para mi caso. Y ahí llegamos, todos los huevos, hasta las tres, cuatro de la mañana, conversando. Las mismas señoras de ellos, pues no lo podían creer, yo les decía, llámalas, yo hablo con ellos. Y le decían, sí, estamos aquí, no estamos haciendo nada malo. Las señoras que estaban... Las señoras de los profes. Pidiendo marcar tarjetas. Claro, porque me decían, weón, mira la hora aquí, weón, mi señora no me va a creer que estoy aquí. Que te creas, pues, weón, dime cuál es tu número, weón, que te creas, weón. porque generalmente se asocia... Que weón, 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 que es con minas, weón, y vamos a pasarlo weón para el otro lado. Para nada, una buena conversación y unos buenos quesitos y un vinito o un whiskycito que me gusta a mí. No tiene nada malo. Oiga, profe, ¿sabe por qué yo se lo planteaba? Porque estoy de acuerdo con usted en cuanto que la academia es algo distinto, ¿no? Pero estamos viviendo en un Chile y en un mundo, pero sobre todo hagámonos cargo de nuestra realidad local, competitivo, el rollo del individualismo, alcanzar las metas, que si te va bien andan todos contentos, te va mal, porque nadie se quiere hablar. Finalmente, un síntoma va para ahí. Por eso te digo que esta industria es un reflejo de lo que le pasa a la gente también en su pega. De acuerdo, tú eres parte de... Tú eres un engranaje que hace funcionar un reloj. Pero si tú fallas, el reloj no anda. Todos tienen una importancia. El engranaje más chico incluso mueve al más grande. Por lo tanto, todos somos parte. Pero si a mí me dicen que tenemos que cumplir las metas. ¿Y quién puso las metas? Yo no estaba en esa reunión. Es que tenemos que llegar aquí. ¿Quién dijo eso? Yo nunca. A mí me invitaron a una reunión para saber que hay que llegar aquí. O sea, yo estoy trabajando para metas secretas. Yo estoy trabajando para no sé qué. Si no me hago partícipe de este reloj, voy a dar la hora con cascabeles. Porque va a llegar un momento en que el señor me va a cambiar la hora y cagué. Y yo nunca supe por qué cambió la hora. No sé si me entiende la parábola. Entonces, es diferente si yo formo parte de un proyecto en donde también me la juego. Yo me acuerdo, no voy a decir a quién, pero yo me acuerdo haber ofrecido oye, yo puedo traer auspiciadores. No, 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 tú no te metas para eso está el departamento tanto. Pero si yo los conozco, yo soy amigo del gerente. El señor de acá no lo conoce. ¿Qué tiene que yo lo traiga? No sé si me entiende si estoy haciendo un aporte dentro del mismo proyecto. Sí, claro. Si yo digo, oye, yo tengo un amigo que tiene madera y podemos esta parte de la escenografía aquí y se la sacamos a huevo. ¿Con quién hablo? ¿Con quién digo todo esto? ¿Cómo se toma ese aporte? No sé, yo me acuerdo de haber llegado a cargar el 13 y yo agarraba la escoba para barrar el estudio. Y un día una persona que después terminamos grandes amigos que era el utilero a quien le mando un cariñoso saludo porque está trabajando con Quique. Me dice, me quita la escoba y me dice, no, me dice usted, el conductor usted no puede barrer. ¿Y por qué no si yo sé barrer, pues, hueón? Yo tengo que ayudar porque a mí más me interesa que salgamos rápido de esto y no vamos a estar esperando porque se habían tirado papeles. Qué puta que está lleno de papeles que no tienen nada que ver con la otra toma que se va a notar de que la hicimos al revés. Entonces, tú me entendís, ¿no? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Entonces, yo, hueón, hacía mi escenografía y yo entraba con los palos aquí pelados, aquí consangrentados porque yo también pasé de hueón un buen tiempo queriendo darme las de carpintero, diseñador, hueón de tramoyista, de todo y de hecho lo fui. Ahora, pero espérate, ¿cómo, ya que llega a ese punto, ¿no? Quizás la gente no tiene idea de este giro que es bien interesante y poca gente puede hacerlo en su vida. ¿Cómo un diseñador industrial se termina poniendo una peluca rosada, un bigote rosado y se convierte en figura televisiva? ¿Cuál es el punto de inflexión? No hay explicaciones. Yo creo que muchas cosas en tu vida te van a pasar y tú eres mucho más joven que yo. No trates de buscar que todo tenga un fundamento aunque yo soy fundamentalista porque va a llegar un punto en que no hay entendimiento frente a la actitud y la acción a la cual llegaste que por ende tiene que tener un carrete detrás. porque son casualidades. Yo digo, yo siempre he dicho que toda mi vida es un azar. Azar. ¿Qué significa esto? Que yo no lo he planificado. Yo no he hecho reuniones conmigo mismo. O sea, yo entré a la universidad de cueva. ¿Me entendí? Yo quedé de cueva, no de grandes conocimientos. Me fue bien. Ya, pues entonces había una habilidad de cualidad perfecta. A lo mejor por ahí puedo ir buscando ciertos fundamentos. Pero ya te querías y ser mago. Yo toda la vida quería ser mago hasta el día de hoy y de hecho que he inscrito en el Magic Castle de Los Ángeles, California, en Estados Unidos para ir a estudiar magia. ¿Por qué no fuiste? Porque di la prueba de actitud académica acá y quedé en arquitectura. Entonces dije, puta, ¿qué voy a ir a hacer allá por el momento? Bueno, si me va mal, puta, me voy cargando a estudiar magia. Y se me va bien. Tiene la guerra de Vietnam además. Estaba en Vietnam y mi hermana me dice, mi hermana vive en Estados Unidos y me dice, Iván, no te vengas hasta marzo porque si tú llegas a los tres meses, o sea, marzo, abril y mayo, te agarra la army y te vas a dar la guerra. ¿Pumpan? ¿Cómo estuvieras invicto ahí? Ah, no, ni cagando. ¿Con bigotes rosados? Le había contado unos chistes de guerra, pero no es lo mismo. Oye, lo que le contaba a Eduardo es real, desde chico, bueno, va a contar chistes. Sí, claro, por eso es que te digo, las cosas, ni me acuerdo cómo llegaste a esto. Tú me preguntas por el profesor Ross. Fue entusiasmo, fue una idea espontánea, sin grandes, como te dije, reuniones creativas y darle vuelta y vuelta y vuelta. No soy de los que le ha vuelto a las cosas. Yo creo que las cosas son así y así nacen, y así tienen que ser. Sí, tú puedes ir mejorando todo lo que tú quieras, pero en ese instante, en el camino, en el ir regulando, como decía un gran profe que tú ves. Entonces, el profesor Rosa no nace como profesor Rosa. El profesor Rosa no tengo idea que se iba a llamar así. Yo dije, me gustaría enseñar a través de la televisión. Esa fue mi postura frente a un director de televisión que confiaba mucho en mí. Y entonces me dice, pero ¿cómo qué? Enseñar cosas de la naturaleza. La gente no tiene ni idea. Entonces, cosas que yo sabía, ¿me entendí? De animales. ¿Cómo te regrupiste? Bueno, por ejemplo, una vez estábamos hablando y yo le digo, ¿tú sabes cuál es el animal más grande del mundo? Se me dice, puede ser la ballena. Sí, efectivamente, la ballena azul. ¿sabes cuánto mide? 32 metros de largo. ¿Tú sabes cuánto mide la boca? 5 metros de largo. ¿Sabes cuánto pesa la lengua? 3 toneladas. ¿Tres toneladas la lengua? ¿Cuánto pesa un corazón? 2 toneladas, 800, ya está 3 toneladas. ¿Sabes cuánto le pesa el testículo, güey? ¿Dónde una ballena? Una tonelada, güey. Entonces, vamos sumando toneladas, le digo yo, claro que podemos hablar del animal. Oye, qué buena, me dice, qué buena. Empiezo así, ¿me entendí? ¿Tú sabes que el caracol, le digo yo, tiene el ano en el cuello, güey? No lo puede tener adentro de la concha si no cargaría internamente. ¿Me entendí? La naturaleza es sabia. Entonces, ¿cómo hacer de que un dato real de la naturaleza pase a formar parte de un lenguaje curioso en donde es uno que ya sorprendido? En una reunión que estábamos con grandes ejecutivos de un helado que querían que yo fuera mi rostro del helado, no lo voy a mencionar, porque estaba el director ejecutivo. Entonces, el helado lo querían poner algo polar, el nombre polar. Entonces, yo metí mi cuchara y yo le digo, oye, ¿cómo van a hacer los dibujos, los bocetos, cómo se van a presentar? Yo nada que ver en eso, pero yo quería aportar mementos como... ¿Viste nuevamente? Nuevamente querís tener la camiseta puesta, quiero saberlo todo para poder aportar, para yo jugármela, que tú vas a adquirir mayor lenguaje. ¿Y qué pasó? Si tú tienes mayor conocimiento, evidentemente tienes mejor lenguaje y por lo tanto mejor comunicación. Bueno, entonces llego y le digo, ¿ustedes saben de qué colores los ovolar? Se me quedan mirando como, oye, la pregunta hueona, yo creo que deben haber pensado la pregunta hueona, que yo esté... No sé, me dice, blanco, bueno, podría ser medio blanquecino, ¿verdad? Que como que... Y yo te digo, no, 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 yo creo que la pregunta tiene algo, por algo lo está diciendo, hijo. No, yo creo que es medio cremoso, es un color cremoso. Empezaron a hacer como una variabilidad para no decir blanco. Esto no es lo mismo. Porque en realidad haría sido hueona que quisiera de qué colores se va a volar si todo el mundo dice blanco, ¿no es cierto? Entonces hueona la pregunta. Pero para que no apareciera tan hueona esa pregunta empezaron a darle la variedad al color. Entonces le dije, no, el oso volar es negro, le digo yo. Es que yo la caga. Sí, le dije yo, si ustedes afeitan al oso volar entero, es negro, la piel es negra, negra, la nariz es negra, el paladar es negro, la lengua es negra, las encías son negras, la piel entera es negra, las garras son negras, todo, todo, todo es negro. Y el pelo es el que a lo mejor ustedes le pueden estar llamando blanco, blanquecino, cremoso, en definitiva. Y en realidad también están equivocados. Porque en realidad no tiene color, es transparente. No me digas. Lo que pasa, y ahí empecé a explicar, viste que ya tú lo tenías enganchado al tipo y está como, porque todo lo que es raro, curioso, anecdótico, llama la atención. Mismo truco que utiliza para los chistes, el mismo truco chiste, el mismo truco de cualquier cosa de la naturaleza, el porqué de las cosas, el porqué de lo tuyo. Por ejemplo, si a ti te dicen, ¿cuál es el hueso más chico del cuerpo humano? ¿El hueso más chico? Claro. Chuta, yo pensaría como el hueso del dedo chico, del pie. ¿Puede ser? Yo estoy hablando de los tarsos, los metatarsos, estoy hablando de los dedos de la mano y del pie, que estos son los más chicos. Bueno, hay uno más chico todavía que milimétrico, que está en el oído medio, que es el yunque, el martillo y el estribo. Entonces esto, ahora, me dicen, alguien pone en la guapa fome, pero si yo te lo explico, cómo entra el sonido y le va pegando, y esta le pega al yunque, al yunque, al estribo, al estribo, al martillo, y esa onda sonora le llega al timpano y al timpano le entrega la información al cerebro, le dice, oye, que buena la huella. Y ese huesito, y ese huesito le puede llegar así, chiquitito la huella. No se puede llegar hasta millones de acá, huevo. Entonces, pero es claro, cuando tú te sabes el dato, veamos entonces cómo nos entregamos. Yo creo que la tarea es esa, cómo entregas el dato. Saberlo, lo pueden saber millones de personas. Está en internet. Es como entrega, está en internet, un profesor lo puede saber, un no profesor lo puede saber. Entonces podríamos partir, oye, pues acá era una cajita de fósforo, ¿sabés que aquí tengo 850 huesos? Ah, tú estás huevando, ¿a dónde? Una manera de partir podría ser. Mira, aquí te traigo el hueso más chico, el cuerpo humano, pues te le hago así, yo, se perdió. Oiga, profe, qué increíble. Y así partían los guiones del profesor rosa. Pero lógico, así se hacen los libretos para el guruguru. Tal cual. No te termines de decirte que el pelo del oso volar entonces no tiene color porque es transparente. Era para que no quede metido que después me vaya a preguntar allá afuera, porque yo después andaba, oye, no me dijiste, es transparente. Y tú me vas a preguntar, ¿por qué se ve blanco? ¿Por qué se ve blanco? Buena pregunta, compadre, buena pregunta. Buena pregunta. Para eso está. Si tú colocas un nylon, que es transparente, y yo coloco otro nylon, también transparente, y coloco otro, 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 y le hago así para que te lo veas. ¿De qué color? Blanco. Blanco. Eso es. Tantos pelos transparentes se van a ver blancos. Oiga, pero se pasó. Y cada pelo, además de los ojos, para poner ya más huevos en esto, son huecos. No es que sean así, no. Tienen un hoyo por dentro. ¿Y para qué? Para que el calor corporal salga por el pelo. Disculpe, profesor, ¿podríamos decir entonces que su pelo es transparente? No. No. Esto podríamos decir que tú lo ves blanco por la radiación de la luz, nada más. Perfecto. Para sacármelo. Qué carrilero. Pero te fijas que es interesante cuando tú tienes el dato, estábamos con un dentista, entonces yo le digo yo, ¿y tú sabes por qué se llama la muela del juicio? No, me dice. Pero tú estudiaste, le digo yo, siete años casi, No, pero si no me lo sé. Entonces tú le entregas un dato, él me puede entregar 500, 800 mil datos, pues hueón. Pero el dato que rompe el esquema, el que sorprende, ese es el que tú lo tenís que llevar. Y yo le digo, mira, se llama la muela del juicio porque esa muela sale cuando el hombre tiene pleno juicio. Cuando adquiere el juicio, ¿qué es el juicio? Razonar. Claro. Muchas veces los niños no razonan, actúan instinto, ¿cierto? Actúan, no se dan cuenta. Pero cuando tú razonas es porque sacas conclusiones. Hay juicio. Ahí viene una cosa que se llama el conclusionismo. Pero la conclusión, tú decís, ah, no, esto para allá, esto para acá. En esa etapa de la vida es cuando normalmente te sale la muela del juicio. Por eso se le llama la muela del juicio porque te sale en razón a que ya tienes pleno juicio. Oiga, profe, nosotros hicimos un ejercicio profesorrorístico, ¿se podría decir así? Profesorrorístico. Un terrorístico. Bueno. En la tardecita con el equipo estábamos y nos cuestionábamos ¿cuál será, por ejemplo, el animal que tiene mayor actividad sexual dentro de la fauna, digamos? ¿Usted tiene esa respuesta, profe? Sí, o sea, me querís cagar, o sea, me la tiraste así. No sé, porque son cosas que uno se pregunte. Es que hay varios. Uno de ellos es un ratón. Ya. Es un ratón que tiene durante más o menos entre cuatro a seis días cúmulas todas, todo, todo, todo el día y que además no come, no se alimenta sin parar y va teniendo cúmulas con mucha sembra y llega un momento en que sin la alimentación sin tomar agua y tanto ejercicio físico y desgaste físico muere por un ataque cardíaco. No. Pero puta que muere contento. Seamos francos. Seamos francos. Muere. Un crack. Muere. Y hay una película que a lo mejor ustedes la pueden buscar en internet en donde está la muerte de ese ratón. No. Después está acumulando, acumula, acumula en el suelo, acumula en una rama de un árbol, si no me equivoco, entre medio de unos matorrales hay como tres o cuatro imágenes de la cúpula y luego viene, cae al suelo de la rama y empieza y le da la pataleta, la pataleta y lamentablemente muere. No, pero no. Yo prefiero hacerlo menos veces pero vivir un buen resto. Por supuesto. Cine pornográfico, pero... El león, por ejemplo, que pasa casi de advertido hoy día no tiene mucha... No tiene mucho esta realeza del león porque el error más grave del mundo es haberle puesto el rey de la selva al león, perdóname, pero de rey no tiene nada y de la selva jamás vivió en la selva porque vive en la sabana africana. No es lo mismo. No hay las lianas que tenía Tarzán en las peligros que era una mentira el puerto de un camión y nosotros no teníamos que tragar todo eso, se lo estaban enseñando pero estupidece. Bueno, unían leones con tigres y que el tigre venía de la India y Tarzán peleaba con los dos, pues, weón. Entonces, yo no sé quién era el director o no sé. Bueno, pero el león, el rey de la selva, ya te dije, no tiene nada de rey salvo su supuesta corona de pelo que es para medir en tal prácticamente porque no tiene otra funcionalidad, verse más grande podría ser también. Este supuesto rey sí lo podríamos llamar los reyes en la vida sexual. ¿Por qué? Porque en la época de celos, el león tiene más de 100 cómulas diarias. ¿100 diarias? 100 diarias. Se pasó. Y los felinos son muy buenos para la cuestión, muy buenos. ¿Les gusta la tonterita? No, le gusta la tonterita. Y además, si yo tuviera una cartulita aquí, te dibujaría y te vaya a sorprender. El pene del león está lleno de púas. ¿De púas? Púas que van hacia el cuerpo de él. Ya. Está el pene, lo voy a agrandar porque no es tan grande, y aquí tiene, y se llama cabeza, por si haga, no crean ustedes que estoy diciendo morbos, la cabeza del pene está llena de púas que vienen hacia atrás. Entonces, antes nadie sabía esas cosas. Hoy día ya los estudios, cierto, zoológicos se profundizan. Y la pregunta es ¿para qué tendrán eso? Si querés yo miro para otro lado y me lo preguntan. Profesor, disculpe, ¿es sadomasoquismo lo de las púas del león? No, para nada, buena pregunta. Gracias profesor, para eso estamos. Mira, las púas cumplen una función. No me responda profesor, no me responda. No sé si no te iba a contar esa parte. Voy a partir, aguánteme, aguánteme. Oiga profe, se pasó las púas del león, voy a llegar a soñar con eso, hoy día es un poco perturbador qué creen que le digo. El hashtag sigue siendo, recuérdenmelo, rosa sin censura me ve para sus preguntas, porque estamos abriendo, profe, de manera totalmente espontánea un panel de actualidad zoológica, zomórfica, con Iván Arenas. Tu equipo va a jugar la final del campeonato. Paso a otra cosa, esto es importante, tienes todo preparado. Llega el profesor Rosa, llegan los amigos, llegan las apuestas, la parrillita lista, está saliendo ahí la carnecita, ahí el lomo vetado, y de repente aparece el matrimonio del concuñado del vecino. ¡Qué lata, güey, qué chasco! Pero tranquilo, pase lo que pase, ahora no te perderás ni un solo gol del campeonato nacional, ¿sabes cómo? Con la nueva aplicación Modo Fútbol de Movistar, porque ahora tendrás video gol, resúmenes de los partidos y estadísticas, todo directo a tu smartphone. Así que descarga la aplicación, entra tú también en Modo Fútbol Movistar. Movistar todas las noches, a través de las pantallas de la red, esto es Mentiras Verdaderas. Preguntas y comentarios en el hashtag Pequeña Pausa Profe y a la vuelta no solo nos va a contar por qué demonios las púas en el pene del león, sino que también lo retamos. ¿Está dispuesto a un sin censura en Mentiras Verdaderas? Sí, claro. Pero sin censura. Sin censura, pues sin crítica. Ahí está. Ok. Profesor Rosa Iván Arenas, ya volvemos. ¡Venga la música! ¡Y estamos de regreso! Profesor Rosa Iván Arenas, sin censura en esta noche de Mentiras Verdaderas. El hashtag Rosa sin censura de me vea arroba mentira en la red. Si usted tiene dudas respecto de la fauna internacional, puede comentar también. Profesor, ¿por qué, damosle, usted no toma agua? Mira, eso lo dije yo hace tiempo en la prensa, incluso me llamó mucho la atención que a la gente le llamara la atención que yo no tomara agua. Dígame que el agua es para los hueones como me dijo el comercial. Dígame. Pero es que, a ver, aunque me reten, hay que ser altos huevos para tomar agua que no tiene sabor a nada. No tiene sabor a nada. Entonces, tomar una huella que no tiene sabor, me gusta cagar la cabeza. ¿Hace cuántos años que no se toma un vaso de agua heladito así refrescante? Más de 50 años. Ya, pero ¿y cómo se hidrata, profesor? Ah, no es problema mío, las sopas tienen agua, la comida tiene agua, los jugos, bebidas, gaseosas, licores, todo es con agua. Pero si yo no tomo agua de la llave. Pero, profe, esto es hidratación, pozo. Bueno, si vos es un hueón, toma. Yo estoy tomando una agua con sabor, ¿cachai? Oiga, profe, es cierto que se lo querían candidatear para ser alcalde de Rancagua. Ah, sí, esa historia fue, más o menos, complicada. ¿Por qué complicada? No pueden hacer una comida de amigos, pozo. Es la típica cuando tú estás comentando, porque yo me considero un tipo observador, de verdad, lo digo humildemente. Soy observador y me gusta crear, inventar cosas. Entonces, cuando yo, yo siempre he sido rancaguero, nací criado ahí, o malcriado ahí. Me fui a la universidad y cuando yo viajaba de la universidad a Rancagua, la típica, empezaba a ver, uy, que se ha echado a perder esta parte. Oye, mira cómo está, esta calle era bonita, mira cómo está ahora. Ese, ese es como reclamo constante que tú tienes con tu pueblo. Ese reclamo ciudadano. Con tus ciudades, fíjate. Y me daba rabia entrar por Alameda, güey, y ver que hasta la estatua estaban pintados, güey, y así vos vais alegando. Y entonces estaba con los amigos en una comida y les digo, oye, si hay una guía, ni siquiera hay un buen pórtico que diga bienvenido a Rancagua, güey, hasta yo que soy Rancagua, no he pasado cagando por la carretera, güey, porque no hay una guía que diga Rancagua, y tiene como seis o siete entradas, y ninguna dice claramente, puta, métase por aquí, por Rancagua. Entonces, si yo fuera alcalde, o daría un pórtico acá, arreglaría la Alameda, pintaría todo el centro blanco, güey, como en Europa, todas las calles del centro, todo blanco, les pediría permiso a la gente, les conseguiría pintura, en la estación, güey, en la almocería con palmera acá afuera, haría una pileta, y me pongo, güey, y luego, bueno, vos tenías que ser alcalde, güey. ¿Ah, sí? Y entonces, ay, lastra, güey, no, bueno, y empezó que eran empresarios amigos míos, ay, se empezó a armar de verdad. Yo pongo 50 palos, dijo el, el que era dueño de los supermercados de Independencia, que después posteriormente se los vendieron a otros mayoritarios. 50 palos para la campaña. Para la campaña, 8, venía a 10, 8, 30, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, todos los postes de la ciudad un círculo rosado, pero que no diga nada. Un círculo rosado, nada. Porque no va a faltar el güey que preguntar, oye, ¿has visto una güey rosada? Ah, los postes, un güey, ¿de qué será? Y en la radio yo iba a decir, todos los que han visto un círculo rosado, tal, 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 pero para, Iván Arenas se la tomó en serio, ya estaba haciendo marketing, a los días sí, propaganda, a los siguientes días después de esta reunión informal, con una propuesta informal, y todo informal, a los días empezamos ya teléfonos de amigos, oye, güey, no es mala la idea, o sea, hay que gozarís, pero cagado la risa, no, pero yo no quiero política, no, no, independiente, güey, ni pa, 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 y empieza esto, bueno, se descantó, ellos empezaron a hacer cierta campaña verbal, comunicacional, telefónica, y de repente, pum, me llama la secretaria de Seatán Piñera, opa, Seatán Piñera no era, todavía, ¿no era todavía presidente? No, y entonces, o sí, no, no era, no era, estoy hablando de la barraña. ¿Hablaste con él? Sí. ¿Y qué quería? No, porque él estaba de acuerdo que yo fuera alcalde de Rancagua, que le parecía bien, y que sabía que yo lo iba a hacer bien, y todo, y él me proponía ayudarme, pero que por el partido, entonces yo le dije, chocota, es que yo no quiero partido. te dijo, venga Rene, véngase. Sí, sí. ¿Qué le dijo a la ciudadana Rene? Otros también, no, le dije que no, que yo no quería partido. ¿Hasta yo? Sí, no me llamaron ni cagando. que yo no quería la parte política, yo no soy político, no cacho nada de política. ¿Y por qué se... Una política como ustedes en la casa, una política casera, la política de lo cotidiano, lo verbal, lo que tú sabes, lo que ve acá afuera, pero una política contingente, una política con conocimiento, no, no la tengo, yo no, no cacho eso. no, yo además, yo creo que no habría servido tampoco, porque después empecé a saber de que el alcalde que tiene que preocuparse de muchas cosas que yo decía, yo tendría que tener muchos asesores para que vieran eso, porque yo lo que quería era hermosear la ciudad, entretener la ciudad, no sé si lo entendí, que se mostrara de una manera diferente, que se ordenaran hasta los cables que bajan por los techos. Oiga, profe, que tenga una deuda con nuestro público. Sí, dile. ¿Qué pasó con el tema de las púas? Esto es un giro dramático, discúlpeme, ¿qué pasó con las púas? De las carnes te vayan al pene, del león, eso sí, del rey, supuesto, rey de la selva que tenía púas sadomasoquistas. Bueno, yo creo que la naturaleza lo tiene todo pensado. No es sadomasoquista, porque si bien es cierto la naturaleza sabe hacer las cosas y dije, lo tiene todo pensado. ¿Sabes para qué? ¿Cuál es la verdadera funcionalidad de esas púas que van hacia atrás en la punta del pene del león? ¿Para qué, profesor? Para que cuando lo introduce entra muy bien. Ya. Pero cuando lo saca, eso raspa las paredes vaginales de la hembra y saca, expulsa el semen de otro león. ¿Qué? Porque las leonas... Hace como una limpieza. Es una manera de asegurarse su descendencia. Ya. Mi semen van a ser mis hijos, mis crías. Y no de ese. Porque en la naturaleza otros leones pueden haber tenido la misma relación con esa leona. Claro. ¿Te fijas? Entonces viene el león y saca el semen con su propio pene. Es como limpiar, asear internamente. Pero además se ha comprobado científicamente que el raspar las paredes vaginales le produce un dolor interno a la hembra. Esto también, ojo, le ocurre a los gatos domésticos. No crean que es solo león. A los felinos. Y ese dolor le da un impulso al cerebro para mandar las hormonas necesarias para que se produzca la ovulación. Guami. Entonces, no es una hueá que he inventado yo. Es real. Es real. Oiga, profesor, siendo ya las 12 con 21 minutos, ¿usted cree que estemos en condiciones de agasajar a nuestro conspicuo público con un chiste sin censura? Él está poniendo palabras. A nuestro elegante conspicuo público en casa que con una champaña y con una bata estábamos hablando del pez del león. Estoy tratando de establecer algún tipo de relación, ¿no? La gente en casa, ese engolado público con nuestro pico espera un chiste sin censura. Hasta ahora, profesor, ¿usted sería dispuesto a regalarlo uno? De todas estas frases y palabras tan extraordinarias que tú acabas de mencionar, ¿me conllevas a que yo cuente un chiste con pura chuchada? No, pero si tenemos el espacio de verdad sin censura. Profesor, tiene cuatro minutos para regalarnos un chiste de lo más largo posible. No te voy a contar dos mejor, mira. Ah, ya. Uno, pero sin censura, díganme. ¿Sin censura o no? Llega una niña... Hashtag Rosa sin censura, así se llama el hashtag. Ah, ok. Llega una niña a un bar. Ya. El compadre es el que está dando las copas. ¿Qué edad tiene ella, más o menos? Justamente viene el chiste, te lo voy a contar. Ah, pero su chuche, perdón. Viene incluido huele de edad. Entonces el compadre me dice, Buenas tardes. ¿Y si quiere servir algo? Así como pregunta. Sí, le dice ella, me encantaría si es factible que me diera unos tres o cuatro whisky. A ver, un momento, le dice. ¿Qué edad tiene usted? Acaba de cumplir los 18 años, le dice. Y de la cartera le va a hacer carné. Ya. Y bueno, sí, efectivamente, está de cumpleaños, le dice. Estoy cargada de cumpleaños, pero no vengo, le dice, a celebrar mi cumpleaños. Lo celebré de otra manera, le dice. Qué bien, le dice. Bueno, es verdad, es cierto que usted quiere cuatro whisky. Sí, le dice cuatro whisky. Dice, weón, qué ametido, bueno. Y dice, y dice, voy a saber por qué cuatro whisky. Sí, le dice, o qué quiero celebrar porque hoy día, no sé si voy a decir a usted, pero tengo la confianza suficiente, le dice, pero es que hoy día, cuéntenme, no va, le dice, yo estoy acostumbrado, aquí todos los huevos, y termina llena contra el puro, weón, cuéntenme, mamá. Le dice, mamá, bueno, y sabe más que lo va a celebrar. ¿Qué va a celebrar? Weón, qué contento, weón. Le dice, la verdad que, quiero cuatro whisky, le dice, porque hoy día, hice el primer mamón. weón, weón, le dice, bien, le dice, bien, a los 18 años, primero, vamos, le dice, qué bien, ¿sabe qué, weón? Le voy a regalar un quinto whisky. Y la vida le dice, no, si, si con los cuatro primeros se me pasa el sabor, ¿para qué ir al quinto? weón. Weón, si era sin censura, weón, no se haya sido. ¿Puede regalar otro para nuestro público más conspicuo? Usted ha hablado de un felatio, ¿no? ¿Quieres uno más largo para cumplir con el tiempo? Me gustaría que, me gusta este ejercicio del cortito, cortito, pum, remate, otro. ¿Te gustan los cortitos? ¿Tú eres casado? No, no soy casado. Ah, está bien, ya. Este va a cambiar la vida después. Weón, llega a la casa, po weón, no. ¿El hombre casado? Llega a la casa. Llega a la casa. ¿Ya? Casado, weón. Y venía alegando de la pega, weón, puta, que lo único que quiero es llegar a la casa, weón, tirarme a la cama, weón, pelotarme, weón, ni dormir, ni cagando, ni tocar a la vieja mierda, weón, no quiero ni una, weón, vieja mierda, me voy a empezar a, weón, no, voy a entrar calladitos, weón, voy a entrar calladitos, empelotando, ya, y del baño escucha, ¿llegaste, mi amor? ¿Sí? Ah, qué bueno, ya, pues apúrate, le dice, para que cumplan lo que me prometiste, acuerda que hoy día estuvo de aniversario, y me dijiste que iba a sacar a comer, ya suba, ese weón. Te agarro los pantalones, ya sé, sí, ya está bien ligerito. Ese weón, le poniéndose todo, chá, weón, y salgan a mí las arregladas lindas que las... mire ese weón, me dice, ya, ¿y a dónde vamos a ir a comer? ¿Cómo que a dónde vamos a ir a comer? me dice, si tú me dijiste que íbamos a ir a, a los tres caracoles, los tres caracoles. Weón, se acordaba que los tres caracoles algo le había contado a un weón medio curado, era un ambiente no para esa weón. Ya, ya, ya. ¿Y si los tres caracoles? Y yo te dije, ya, ¿cómo se ya te olvidaba? Si te veía, le decía, ¿y ya? Vamos, coche, hijo weón, ¿cómo hago esta weón? Taxi, listo, taxo. Llegan ahí, se bajan, weón, y la recepción, el weón está en la recepción, le dice, Buenas noches don Juan, le dice, ¿cómo tú me dijiste que no hubiera venido para acá? Y te dijo don Juan, nada, debe estar weón, ese weón se tiene que equivocada conmigo, weón, ya, si ese culo no lo conozco, ya, no tengo un caigüema, 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 bueno, echando, viene una mina, le dice, don Juan, ¿cómo estás? Le voy a dar la mesa que siempre pide, y le dice, ¿cómo eso weón que es la mesa que siempre, es como un hueveo que tienen acá al centro, le dice, así atienden a todos los weón, no te pongas weón, no tiene nada que ver, por la mesa ya empezó la weón, no tiene miedo, si querés nos sentamos a nuestro lado, weón, ella por atenta, ¿cachai? me está poniendo acá, mira, llámosla al escenario, weón, y alegra y todavía weón, de repente, pum, se apagan las luces, weón, se empiezan las fotos, weón, y sale el animador, weón, señoras y señores, los tres caracoles, se le orgullecen de tener esta noche un gran espectáculo para todos los visitantes, y en forma especial, quiero un aplauso más grande y cariñoso a don Juan Jiménez de la mesa de la mitad. ¿El hueón ahí? ¿A ti? Lo que pasa es que este hueón fue compañero mío del colegio y donde me cachó, me quiere que me aplaudan, pero, nada que ver, po, nada que ver, pues yo nunca he estado de esta hueva y le digo, yo saludo, para que el hueón no se sienta mal. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, ven! El hueón ahí, el hueón también, ¿ah? Ya, pero vos no te pongas el hueón, ¿ah? Chucha, la mina se la aguanta, weón. Piensa ya, y ahora con ustedes, la despampanante, Marianela, y sale la hueona, tan, 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 y se va a la mesa del hueón, po, y se le ponía ya adelante el hueón, y le hacía tatara, y le hacía así, le dice, lo de siempre, y le sabrá ser el sostén. ¡Oh! Y el hueón ahí, le, le sabrá ser el sostén, te está diciendo, te está diciendo a ti, ya, porque don Juan le decía, ah, te dijo Juan, yo caché, ya, ya, no te pongas el hueón, mira, pero ya agarro la cartera, la hija, y empezó, pa, conchetumaría, agotar la mesa, hueón, empieza a dejarla cagada, y se volvió loca, la mujer ya no le aguantaba, las mentiras, po, hueón, le tiró el pelo a la hueona, y le dijo, peluca, hueón, se quedó con la peluca en la mano, se le tiró al hueón, y hueón, y hueón, sale apretando la vieja, hueón, y hueón, no te pongas el hueón, y le decía, hueón, vos creís todo, hueón, no te pongas el hueón, y seguía corriendo, la vieja para un taxi, hueón, y se abre el taxi, la vieja se tira adentro, y hueón, alcanza a tirarse adentro, hueón, y la hueón, con la cartera adentro, un taxi con el hueón, y pa, la cartera se le llega al taxista, hueón, pa, cartera se le llega al taxista, y el taxista, coche, hueón, y le dice, puta, don Juan, hueón, he extraído a esta maraca, pero esta hueón la cagó, se pasó, hueón, oiga, profe, corte su hueón, no puede ser, hueón, quieren otro, no, ay, profe, se nos acabó el tiempo, yo aquí me pongo a preguntar, hueón, también, tenemos que ir directo al chiste, hueón, no, pero yo creo que la gente también es agradecida de tener, la, el conocimiento, en el programa cuando es sin censura, el animador también puede tirar chuchada y todo, o no corresponde, sí, sí, no corresponde, ah, entonces, ¿quién te dijo eso? no, que no nunca sabes, si yo llegué hace poquito, pero te lo dijeron aquí, no, yo llegué hace poquito acá, ahí, ¿te lo dicen ahí? no, si aquí me están diciendo, ¿sabes qué profesor? que tenemos que despedir el programa, si ya se nos fue la hora, restaurante Masa Tango, ubicado en pleno barrio Italia, podrás probar masas artesanales, además de exquisitos cortes argentinos, pizzas, empanadas, te voy a preguntar, empanaditas, ahí tienen, sabores profesor, que mezclan la gastronomía chilena, argentina y europea, avenida Italia, pregúnteme de nuevo, ¿dónde queda? que te hace buenas preguntas profesor, avenida Italia 857, hay reservas para ir, es en Providencia, y la reserva profesor, al 2250 20 795, y también, arroba Masa Tango Chile, en Twitter profesor, ahí nos puede seguir, ahí, exacto, y eso que usted ha negado, va al Twitter, ese weas a leer el papel, el hueonelito, oiga profe, será muy difícil, esto lo voy a poner aprieto, un chiste en 40 segundos, y usted mismo cierra el programa, si claro, 40 segundos, desde ahora, ya, usted sabe la diferencia, que existe entre el pene, y la Coca Cola, no, no tengo idea, ruedalo, y me llama el próximo programa, le vamos a dar la respuesta, me voy a pedir, un nuevo programa, con más cosas, más, más invitados, aquí, o donde usted sabe, si hijo, como, mentiras verdaderas, dice que vos le digáis el nombre del programa, mentiras verdaderas, y en la cámara 3, ahí estamos, chao, hasta mañana, día de la noche, viene así somos, mentiras, verdaderas, grande profe, hasta la próxima, y en la cámara 3, y en la cámara 3,